Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, ya estamos, ahora sí, ya estamos. ¿Qué tal chicos? Buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenos días, el día de hoy vamos a hacer, caramba, soy tarde. Chicos, vamos a hacer el día de hoy, pero se me ha metido la boca. Ok, chicos, el día de hoy vamos a hacer este tema, ¿cierto? Este último tema de lenguaje, les comento, que se llama vicios de dicción. Chicos, en este último tema están condensados, les comento, en este último tema están condensados, les comento los últimos temas ya de lenguaje, los últimos temas de lenguaje. Chicos, si en cuanto a los últimos temas de lenguaje les comento, se condensan todos, ¿no? En un solo bloque que se llama vicios de dicción. Y chicos, en estos vicios de dicción justamente están estos temas ya últimos de lenguaje. Muchachos, vamos a ver hoy día concordancia nominal, concordancia verbal, el tema de precisión semántica, eso que les he enviado. Exacto, sí, vamos a ver esos detalles. Perfecto, chicos. A ver dónde están. Espérenme un ratito. Voy a abrir acá. Un ratito, un ratito. Acá está. Vamos a poner vicios de dicción. Dicción, ahí está. Vicios de dicción. ¿Dónde está? A ver un ratito. A ver un ratito. Tadam, tartam, tartam, tartam. No me pide concordancia. Me pide concordancia. Conferencia. ahí está chicos muy bien chicos lo voy a poner en otro lado muy bien chicos el día de hoy vamos a hacer vicios de dicción muy bien síganme por favor con la separata este es un tema bastante práctico un montón de detalles vamos a ver chicos el día de hoy vamos a detallarlo y al final les he enviado una separatita práctica bien chévere para poder desarrollar algunos temas complicados sobre este tema muy bien chicos vamos aquí el tema de hoy se llama vicios de dicción el día de hoy se llama vicios de dicción mi idea chicos es reconocer todos los errores la posibilidad normativa les comento en otras universidades esto se llama normativa y sí cada tema tiene su su complicación su regla especial su normativa se llama eso de manera que vamos a ver el día de hoy estos posibles errores a la hora de revisar el detalle de temas específicos chicos el día de hoy vamos a ver les comento vamos a ver el tema de concordancia concordancia verbal gerundo impropio ese es el tacto eso es bueno gerundo impropio precisión léxica verbos baúl cierto eso pues se llama precisión semántica precisión léxica y también estos otros temas que se llaman o perdón los cuales son queísmo de queísmo juntas y separadas sí ya lo hemos hecho pero vamos a hacer como repasito y finalmente palabras de escritura dudosa esto de de garaje con g garaje con j siempre viene muchachos ahí les he detallado en la separatita que les acabo de pasar muy bien chicos entonces vamos ahí vamos ahí vamos a detallar hoy día le voy a hacer picharrita hoy día le voy a hacer picharrita les voy a detallar este este punto y vamos a aprenderlo de una manera más más adecuada ¿no? ok vamos a ver chicos vamos muy bien bueno chicos vamos a checar aquí ya voy a poner vicios de dicción el día de hoy el curso el tema perdón se llama vicios vicios pongan esto de dicción y aquí estarían incluidos todos todos los vicios de dicción todos los que preguntan en la universidad es este tema de aquí muchachos el último tema tipo un resumen ¿no? voy a hacer tipo un resumen ¿cierto? de todos los que les puede venir hay muchachos vicios de dicción hay les pongo hay les pongo muy bien muy bien chicos vicios de dicción hay les pongo perfecto vamos ahí introducción definición a ver vamos ahí ¿qué cosas son los vicios de dicción? ahí está son todas las formas incorrectas de construcción de vocablos inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito son todos los errores técnicamente que existen en el lenguaje y en todas las partes del lenguaje entonces vamos a poner aquí así como definición para dar tipo una introducción aquí vamos a poner como definición chicos aquí les pongo aquí les pongo definición aquí les pongo definición y ahí va definición ahí bueno chicos vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo son las formas incorrectas ¿no? los vicios de dicción vamos a poner ahí son las formas incorrectas son las formas incorrectas ahí vamos son las formas incorrectas vean eso son las formas incorrectas de construcción o empleo de construcción ajá de construcción se entiende de una oración de construcción se dice o empleo de vocablos inadecuados o empleo o empleo ponganlo ahí de vocablos inadecuados inadecuados ahí está vocablos inadecuados que pueden dificultar la interpretación de un escrito que dificulta ¿no? en todo caso aquí te pongo que dificulta un escrito bueno chicos son los errores que se cometen que les comento son los errores usuales ¿no? que se cometen al desarrollar oraciones palabras frases ¿cierto? y justamente en cuanto a desarrollar palabras cuando se desarrolla o cuando se escribe perdón un término una expresión suele haber errores bien todos esos errores están enmarcados en esto que se llama vicios de dicción y de hecho que ya hemos hecho algunas hemos hecho juntas y separadas hemos hecho léxicos formales ¿se acuerdan? donde estaban los barbarismos ya todos están incluidos bien chicos el día de hoy como resumen vamos a cerrar muchachos nuestro ciclo con este temita que se llama vicios de dicción vamos a ir concordancia vamos a ir la primera se llama concordancia vamos a ir la primera y la voy a poner de frente chicos se llama la concordancia vamos a ir la concordancia este es el primer vicio de dicción lo pongo así como A lo pongo como A porque hoy vamos a hacer letras hoy vamos a hacer A esto se llama la concordancia y esta es la concordancia y hay dos tipos de concordancia nunca se olviden concordancia nominal y concordancia verbal todo el tiempo preguntan esa cuestión si preguntan gerundi impropia es lo que más preguntan lo que preguntan más es gerundi impropia lo otro también los cuatro por qué hoy día lo vamos a detallar nuevamente los cuatro por qué bien entonces vamos chicos aquí con el primero se llama la concordancia vamos a ir a concordancia chicos existen dos tipos de concordancia existen concordancia nominal y concordancia verbal vamos entonces con el A.1 A.1 pongámoslo ahí concordancia nominal vamos a poner ahí chicos concordancia nominal concordancia se entiende nominal ¿qué cosa es la concordancia nominal? comento es la coincidencia que existe entre el sustantivo el adjetivo y el artículo la concordancia nominal es la coincidencia que existe lo voy a poner en este orden porque normalmente aparece así normalmente aparece así en el medio estaría el sustantivo ajá aquí está el adjetivo y esta parte chicos está el artículo esto se llama muchachos la concordancia nominal vean ustedes esto es la concordancia te comento concordancia es sinónimo de coincidencia vean ese detalle concordancia es sinónimo de coincidencia concordancia vean eso concordancia es sinónimo de coincidencia coinciden en todo caso concuerdan vean eso concuerdan coinciden aquí vamos a poner son sinónimos y vamos a poner son sinónimos chicos a eso chicos entonces vamos a ver aquí el día de hoy vamos a ver los dos tipos de concordancia nominal y verbal empecemos con el primero concordancia nominal nomina viene de nombre ¿cierto? y acuérdense que en el lenguaje la categoría gramatical que da nombre a las cosas y en sí es el nombre de las cosas se llama el sustantivo cuando yo digo concordancia nominal chicos es la coincidencia que existe entre el sustantivo con las palabras que lo modifican adjetivo y artículo ¿se acuerdan? y esto es lenguaje puro a ver si se acuerdan les hice el primer día de clase muchachos las palabras vean ustedes muchachos las palabras que hablamos en nuestro castellano están enmarcadas en un bloque que se llama morfología ¿se acuerdan? la morfología estudia las palabras ¿cierto? tal cual se presentan o sea que es el estudio de las palabras y las palabras se clasifican digo la clasificación más aceptada tradicional las palabras se clasifican en variables e invariables las variables son las que varían obviamente en accidentes gramaticales a ver escuchen esto las variables son las que varían en accidentes gramaticales ¿cuáles son esas palabras variables? sustantivo adjetivo artículo pronombre y verbo ¿sí? aquí le faltaría pronombre y verbo para que vean las palabras variables y las invariables son la preposición la conjunción y el adverbio ¿sí? ya eso no piden para Cayetano lo que te piden es saber las primeras tres ¿no? sustantivo adjetivo y artículo en este tema es muy importante chicos que se llama concordarse nominal a ver porque estás hablando el sustantivo es el nombre que tiene todo por ejemplo celular ese es el nombre de este ¿no? de este aparatito por el cual nos estamos comunicando ese es sustantivo libro sustantivo puerta sustantivo todos los nombres que tienen las cosas se llama sustantivo ¿sí? bacán el adjetivo acuérdate es la característica que tiene ese nombre ¿cierto? la característica de ese sustantivo se llama adjetivo entonces ese adjetivo puede ser por ejemplo blanco pues no perro blanco ya blanco sería su adjetivo o si no puerta marrón pues no la palabra marrón es el adjetivo ¿cierto? entonces la palabra que modifica ese sustantivo se llama adjetivo ya chicos eso es primaria segunda los adjetivos también se pueden presentar como verboides participios a ver vayamos ahí dentro de los verbos hay un bloque que se llama verboides hoy vamos a ver eso hoy vamos a ver el genudo impropio que es un tipo de verboide hay tres tipos de verboide vayamos por el segundo infinitivo participio ese segundo que no es verbo sino verboide acuérdate que un verboide es una forma no conjugada del verboide vamos a ver eso acuérdate que este verboide llamado participio son los que terminan en ad oído chotoso ad oído chotoso entonces todo verboide que termine en ad oído chotoso es verboide pero funciona en una oración como adjetivo no te creo a ver pollo frito frito es adjetivo como frito no es verbo no 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 freí es verbo frío es verbo pero frito ese to hace que sea un adjetivo todo lo que parece verbo y termina en ad oído chotoso mejor decirlo para mejor decirlo es un adjetivo entonces pollo frito frito es adjetivo entonces coinciden esa concordancia de coincidencia coinciden en qué ahorita les detallo en género y en número que son accidentes gramaticales género masculino femenino número plural singular coinciden chicos y eso se llama la concordancia nominal entonces si yo digo pollos fritos si yo digo pollo frito plural o singular ahí va la coincidencia árbol caído caído no es verbo es adjetivo chequen eso ya ese es un detalle bien chévere chicos como saben que un adjetivo es un adjetivo está después de un verbo copulativo y el verbo copulativo copiando son ser estar y parecer entonces todo lo que esté después de ok la característica que esté después de esos verbos copulativos ser estar y parecer son adjetivos por ejemplo luisa es alta alta es adjetivo de luisa normalmente el adjetivo puede estar al costadito o puede estar varias palabras después cuando ocurre ese verbo o sea perdón ese verbo copulativo el adjetivo está justamente una palabra después ¿no? del sustantivo dos palabras perdón después del sustantivo entonces si yo digo mi perro es rabioso rabioso es adjetivo entonces vean ustedes chicos el adjetivo puede estar costadito puede presentarse como participio verbo de participio o puede estar varias palabras después pero no puede estar varias palabras después y detallen eso muchachos porque eso se llama eso se llama concordancia nominal cuando coincide ¿cierto? el artículo con el sustantivo con el sustantivo y el adjetivo entonces te voy a ponerlo así acá hay una coincidencia acá hay una coincidencia de sustantivo con el artículo ah el artículo es la palabrita chicos para que acuerden recuerden el artículo es la palabrita que presenta el sustantivo por ejemplo tasa ¿cierto? su artículo sería la la tasa de manera que el artículo y aquí les detallo le da el género a los seres no sexuados ah miren eso chicos para poner el género a a a los seres sexuados es muy fácil por regla general si terminen o es masculino si terminen a es femenino entonces gallo masculino gallina femenino perro masculino perro femenino entonces siempre hay ese tema de masculino femenino te comento en cuanto la o masculino en cuanto la a femenino pero a los seres no sexuados o a las cosas no sexuadas por ejemplo vaso ¿cuál es el género de vaso? bien le checa su artículo el masculino la femenina el vaso masculino ventana la ventana femenina libro el libro masculino internet el internet masculino computadora la computadora femenina buena entonces justamente el artículo le da el género cuando el sustantivo o en este caso el nombre ¿cierto? sea de un ser no sexuado vean ese detalle hoy día vamos a ver esto chicos argumenten esta cuestión por ahí en esto ya está entonces vamos a ver ahí tanto el género perdón tanto el artículo como el sustantivo con el adjetivo los tres concuerdan y de los tres la palabra más importante es esta sustantivo porque es el nombre de todo te comento y tiene estos dos accidentes gramaticales que comparten con estos con estos dos o sea el sustantivo comparte con estos dos estos accidentes gramaticales que te pongo a ti chicos de nuevo el sustantivo comparte con el adjetivo y con el artículo te decían estos accidentes gramaticales llamados género y número pero eso es muy sencillo así a ver a ver ya te estoy contando lo general ahorita vamos con los temas ahorita vamos con los detalles entonces hay una coincidencia te comento en género y en número aquí con estos dos el sustantivo entonces coincide con el adjetivo y con el artículo en género número género número y los tres coincidencia lo voy a poner más bonito a ver aquí ahora sí lo voy a poner más chévere ahí para que quede acá en pizarrita ahí coinciden en género y aquí en número ahí muy bien chicos pero profesor es muy fácil yo ya lo sé así a ver vamos a ver chicos vamos a ver con las reglas vamos a ver las reglas leamos dice concordancia nominal es aquella que se produce al coincidir acuérdate que concordancia es coincidencia el género y número aquí está el género y número del sustantivo con el dice con el adjetivo aquí o con el artículo ah actualmente esos artículos se llaman determinante chicos de la universidad y está no ha mantenido su nombre dice por ejemplo las flores secas no me gustan y vean vean que dice aquí dice vemos como el sustantivo flores que es femenino y plural las flores concuerden género y número con el determinante las determinante artículo pónganlo ahí como sin que anuncia la presencia de del nombre con el adjetivo seca femenino plural que aporta las características a este sustantivo chicos hasta aquí para acá muy bien vamos con las reglas vamos con las reglas vamos primero con el adjetivo que es lo más importante chicos vamos con las reglas regla número uno vamos con las reglas más importantes de la de la concordancia y aquí te pongo regla número uno chicos las reglas obvias no las voy a poner las reglas obvias obviamente no les voy a ponernos a ver cuáles son las reglas obvias te comento cuáles son las reglas obvias aquí te comento chicos las reglas obvias serían nacimientos el sustantivo coincide con el adjetivo en género y número perro rabioso perros rabioso ya no les voy a comentar porque es muy sencillo y aquí el artículo coincide con el sustantivo presentándolo lógicamente aquí sin lógica aquí es un poquito de lógica pero hay reglas especiales que les voy a comentar entonces dice regla número uno varios sustantivos en singular que refieren a cosas diferentes concuerdan en plural con el adjetivo si entonces yo digo la estoy leyendo la chaqueta y la bufanda son rojas obvio pues femenino 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 plural entonces el tema chicos o masculino 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 plural escuchen si yo digo el auto y el trailer cierto nuevos normal pues no porque los son masculinos chicos es lógico o si no aquí pues no la chaqueta y la bufanda son rojas porque son femeninos los dos entonces eso yo les explico nada más masculino masculino aquí la cuestión a ver a ver no lo he explicado bien rebobinemos aquí la cuestión se da cuando hay dos sustantivos cuando hay un sustantivo no hay problema porque si yo digo perro rabioso cierto gata loca normal no hay problema se entiende ya el tema es cuando hay dos sustantivos escuchen el tema es cuando hay dos sustantivos cuando hay dos cuando hay dos sustantivos y los dos son masculinos el adjetivo es masculino plural obviamente cuando los sustantivos son dos femeninos se decía la chaqueta y la bufanda aquí serán rojas pues y aquí sería cada uno con su artículo la chaqueta y la bufanda son rojas ahí está entonces masculino 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 plural femenino 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 plural sí ¿dónde viene el tema? y aquí va escucha regla número uno regla número uno cuando cuando los sustantivos yo se los explico los detalles cuando dos sustantivos dos sustantivos de género diferente a ver cuando no lo he explicado más cuando se enlazan dos o más sustantivos cuando se unen o cuando se presentan mejor cuando se presentan mejor cuando se presentan dos sustantivos de género diferentes cuando se presentan se presentan a ver para ser preciso mira lo que digo cuando se presentan dos o más más con tilde dos o más sustantivos de género diferente vean esto de género diferente y vean la lógica concuerdan en masculino plural con el adjetivo a ver si lo entendieron ya esta es la primera regla la primera regla compleja digamos así de la concordación nominal dice cuando hay dos sustantivos o más dos o más sustantivos de género diferente concuerdan con el adjetivo en masculino plural escúcheme de nuevo cuando se presentan cuando se ven cuando existan dos o más sustantivos pero de género diferente concuerdan en masculino plural eh si concuerdan con el masculino plural con el adjetivo si está bien con el adjetivo lo dejamos chicos ejemplo 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 a ver profe ¿cómo es esto? compraron compraron plumones plumones y regla y ahí va chicos a ver compraron plumones y reglas y aquí va aquí va escucha aquí va compraron plumones y reglas escucha plumones es masculino los plumones reglas es femenino las reglas ¿sí? a ver escucha y aquí están los géneros diferentes escucha aquí aquí están los géneros diferentes plumones es masculino reglas es femenino ¿sí? plumones es masculino reglas es femenino ¿qué dice la lógica? ¿o qué dice la regla? cuando se presentan dos o más cuando se presentan dos o más sustantivos de género diferente concuerda coincide con el adjetivo en masculino plural chicos ¿cómo se? a ver escuchen si yo digo plumones nuevos reglas nuevas pero cuando los uno ustedes son ¿compraron plumones y reglas nuevos o nuevas? ya está ustedes son chicos ustedes son cuéntenme escríbanme ya les expliqué ¿neos? ¿neos? pues muy bien ¿compraron plumones y reglas nuevos? profe no suena no importa eso se llama eso se llama concordancia nominal compraron plumones y reglas nuevos entonces cuando sea masculino 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 pero si uno o dos plumones y reglas nuevos una vez un alumno me dijo muy inteligente me dijo profe ¿pero qué pasa si hay tres femeninos? compraron plumones reglas mochilas y viseras igualito nuevos oye pero hay más femeninos no gana la proporción mayor no simplemente basta que sean diferentes que haya uno nada más varió todo buena pregunta esa vean dice compraron plumones reglas y mochilas nuevos pero hay más femeninos no importa la idea es que hayan diferentes basta que uno sea masculino o al revés compraron plumones lápices y reglas y reglas hay más masculino bueno suena mejor no suena más digo suena más no suena tan tan errado pero aquí sí está bien normalmente chicos te ponen a confundir en la universidad porque te ponen el femenino y de ahí el masculino pero basta que uno sea de género diferente o sea hay un masculino entre varios femeninos eso te preguntan te ponen varios femeninos y un masculino ahí metido entonces cuando hay sustantivos de género diferente chicos les dije el adjetivo va en masculino plural chévere ya esa es la primera regla que uno conoce esa es la primera profe no suena no importa esa es la regla y esa es la idea creo que no suena que me parece que no hay lógica pero sí hay lógica por la regla entonces de nuevo cuando aparezcan más o dos o más sustantivos de de género diferente chicos o sea basta que uno discuerde muchachos va en masculino plural chévere muy bien chicos esa es la primera vamos a la segunda vamos a la segunda regla de concordancia nominal vamos a la segunda regla de concordancia nominal aquí te pongo regla número dos rapidito llega regla número dos regla número dos dice ah y eso es cuando le quiero otro tema esto es cuando el adjetivo va después te pongo aquí cuando el adjetivo o sea este cuando el adjetivo se antepone va antes vean eso cuando el adjetivo se antepone igualito a dos o más sustantivos vean esto a dos o más sustantivos de género diferente vean esto con cuerda con el más cercano a ver cómo es con cuerda con el cercano el profesor entendí a ver cómo es el segundo a ver el segundo dice que cuando exista un adjetivo cierto que va antes de los sustantivos varios te digo de género diferente coincide concuerda con el más cercano a esto entonces ejemplo ejemplo nunca se olviden esto es sustantivo con adjetivo no es con verbo con verbo se llama concurrencia verbal entonces vean ahí contrataron ahí está contrataron pongan esto enfermeras y médicos contrataron enfermeras y médicos vean esto chicos les voy a hacer un espacito para detallarlo son los principales casos de concordancia argumentos son los que más vienen hay otros sí pero en Cayetano te comento se cierran en estos dos siempre he visto preguntas de estos dos de manera que yo dice chicos cuando hay dos cuando el adjetivo se antepone mira aquí aquí es cuando se pospone aquí es cuando el adjetivo va antes cuando el adjetivo se antepone a dos o más sustantivos de género diferente porque son las enfermeras y los médicos enfermeras y los médicos y los médicos y los médicos entonces cuando esté después coincide masculino plural pero cuando esté antes ese adjetivo cuando esté antes de esos dos sustantivos de género diferente igualito pueden haber cuatro femeninos y masculino masculino cuatro femeninos el problema basta que uno no discuerde para que haya género diferente chicos concuerda con el más cercano bien cuál es el más cercano enfermera ya está entonces cómo sería contrataron nuevos enfermeras y médicos o contrataron nuevas enfermeras y médicos que dice la rega con el más cercano nueva o una rega contrataron nuevas ahí está enfermeras y médicos chicos coincide con el más cercano aquí sí coincide con el más cercano aquí cuando está después género diferente masculino plural y cuando está antes coincide con el más cercano cumplen esto chicos esto es regla esto es regla sí aquí lo voy a poner más bonito ahí le voy a tomar fotos no se preocupen sí aquí lo voy a poner más bonito para que me alcance un ratito ya estas son las dos primeras reglas chicos de concordancia nominal son las más importantes de hecho se han pasado son las reglas más importantes les comento les comento son las reglas más importantes entonces cuando se presentan aquí no a ver voy a poner así lo voy a poner así cuando se presentan cuando se presentan aquí ya no 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 Ahora sí, para que no sea tan opinado. Chicos, entonces, dice, cuando se presentan dos sustantivos, dos o más sustantivos de género diferentes concuerdan con su adjetivo en masculino plural. Pero cuando el adjetivo esté antes, se anteponga a dos sustantivos de género diferente, coincide con el más cercano. ¿Chévere? ¿Sí? Ya, esas son las primeras dos reglas, chicos, de concordancia nominal. Muchachos, ¿Hasta aquí, bacán? ¿Sí? ¿Chévere alguna pregunta? Todo bacán, ¿no? Bien. Vamos entonces, muchachos, con esta última, antes de ir a la verbal. Vamos con esta última. Ah, en la separatía están las demás, ¿Ah? Las demás que te digo que normalmente no vienen, pero ahí lo checan, están las demás en separatía. Bien. Chicos, con el artículo, vamos a ir con el artículo, con el artículo, pónganlo aquí, la regla del artículo, la regla del artículo es bien curiosa, ¿Ah? Pónganla ahí, número tres, regla número tres, regla tres, chicos, regla tres, regla tres, regla, regla tres. A ver, vamos a ir. El artículo presenta el género del sustantivo. El artículo, vamos a poner aquí, el artículo coincide en género y número con el sustantivo y lo presenta, ¿Cierto? Entonces ponemos aquí, el artículo, el artículo coincide con el sustantivo. Ya está, ¿Se entiende el género y no? ¿No? Que es lo que coincide. Ahí está. Entonces le pongo por aquí ejemplo. Sencillo. Ejemplo. Por ejemplo, ah, y en seres no sexuados le decía, ¿No? Le da género a los seres no sexuados. Para eso sirve el artículo. E, la, los, la, ¿Cierto? Y lo, que sería el negro. Por ejemplo, el libro. Chicos, libro. ¿Qué género tiene? Entonces es un ser no sexuado, ¿No? Entonces, como el libro es un ser no sexuado, él le da el género. Es él, chicos, él aplica, sería masculino. Y, eh, te decía, la ventana. Chicos, ventana será entonces por la, ¿Será qué cosa? Femenina. Y así. Chicos, esto es la regla general. Pero aquí hay un problema. Aquí surge un problema, como o sea, aquí surge un problema y se los pongo como asterisco. Chicos, el, el femenino. Ya, aquí se los pongo. A ver, escuchen. Se pone el, o perdón, cuando se admita el, para mejor decirlo, ese sustantivo de género, o perdón, no sexuado. A ver, no, por regla general, o para masculino. Cuando termine, y cuando termine en femenino, para seres sexuados, por ejemplo, eh, te decía gato, gata, gallo, gallito, normal. Ah, en nombres de personas también, no, Mario, María. Tiene Mario, es varón masculino, y María, pues, ¿Sí? Normal. Aquí viene un tema. En los seres sexuados no hay problema. En los seres no sexuados, o sea, los que no tienen sexo, por ejemplo, las cosas, y todas las cosas, ¿Cuál es el género? Por ejemplo, es un regla, ¿Cierto? Muy bien. Si yo digo regla, ¿Qué artículo le admite? ¿Él o la? La. Entonces, como admite la, entonces regla, ¿Qué cosa será? Chicos, femenino. Entonces, vean la idea, vean la lógica. Si admite él, masculino, se admite la femenina. Ya está. Eso es por regla general para los seres no sexuados. Pero hay un asterisco que tiene poco, acá hay un asterisco, acá hay una, eh, eh, caso especial, que se llama el femenino. Entonces, les dije, cuando admite la femenino, y cuando admite el masculino. Bien, no es tan cierto. Porque, a ver, con la sí, ¿Ah? Cuando admite la, el femenino, para siempre. Pero cuando admite él, y ahí viene un tema, él se aplica a sustantivos masculinos, pero, y ese es el asterisco, él también se aplica a sustantivo femenino. Entonces, tú dirás, a ver, aguanta la pregunta. ¿Cómo? A ver, él se aplica para masculinos. ¿Él se puede aplicar para sustantivos femeninos? Sí, existe un el femenino. Entonces, repito. Cuando ustedes escuchen la, antes de un sustantivo, el femenino, para siempre. Pero cuando escuchen el dentro de un sustantivo, este sustantivo puede ser masculino, o puede ser femenino. A ver, profe, ya me lo quehaste. Entonces, ¿Cómo lo sé? Y aquí viene la lógica, aquí viene el secretito, chicos, ¿Escuchen? Este es el el femenino. El el femenino. Entonces, de nuevo, cuando yo vea la es femenino. Cuando yo vea la, el sustantivo, ¿Cierto? Siempre va a ser femenino. Pero cuando vea el, normalmente es masculino, pero puede haber también un el que presenta un sustantivo femenino. ¿Puede haber un el que presenta un sustantivo femenino? Sí. De nuevo. ¿Puede haber un el que presenta un sustantivo femenino? Sí. ¿Cómo es eso? ¿O cuándo será? Vamos a llegar a dos. Vamos a sacar muchachos. Vamos a. Cuando pasa eso, muchachos, ese el femenino ocurre en las palabras, y esto sí nos lo voy a poner. Escuchen. Esto ocurre solamente en los sustantivos que empiezan con atónica. Escuchen. Los sustantivos que empiezan con atónica, allí pasa eso. Allí ocurre el el femenino. A ver, chicos, si yo digo acero, masculino o femenino, masculino, el acero. Otro, piso, el piso, masculino. Si yo digo caño, masculino, el caño. Chicos, si yo digo, no sé, pues, este caja, la caja femenino. Y si yo digo video, el video masculino. Si yo digo bolsa, femenino. Bien. Agua. Muchachos. Cuéntenme. Agua. Femenino. ¿Masculino o femenino? A ver, profe, se dice el agua. Perfecto. Es masculino. Ah. ¿Esto es para evitar cacofonía? Ahí viene. Muy bien. Bien, entonces, bien, bien, bien. Esa es la respuesta. Muy bien. Aquí les detalle. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Les voy a poner tres nada más. Agua. Solo hace un ratito. Un ratito. Agua, hacha y alma. Me voy a poner. Agua. Hacha. Agua, hacha y arma. Voy a poner arma. Ahí está. Estas palabras, chicos, que empiezan con atónica. Agua, hacha, arma. Hay masa. Agua, hacha, arma, ánfora, alma. Hada. Hada con hacha. ¿Cierto? Que empiezan con atónica. Puede ser la A solito con la H delante. No hay problema porque no suena. Chicos, estas palabras que empiezan con atónica, que se pone él, ¿cierto? Se pone él porque se dice el agua, el hacha, el arma. ¿Cierto? Estas palabras son, chicos, no son masculinas. Ese es el el femenino. Estas palabras, chicos, que empiezan con atónica y solamente ocurre cuando ocurre esa o cuando se da perdón esa condición atónica. La palabra empieza con atónica. O sea, la A que es una mano. Y tiene el el delante. Ese el es femenino. Entonces, ¿por qué me está diciendo que agua es femenino? Sí. ¿Pero por qué no se dice el agua? Justamente me dijeron. Y ahí respondieron. Porque cuando juntan las dos A, eso se llama cacofonía. O sea, sonido feo. Entonces, cuando juntas dos A, sería lo siguiente. Ocurriría lo siguiente, ¿no? El agua. Entonces, si juntas dos A, la palabra puede variarse de agua a el agua, ¿no? Puede fusionarse, ¿no? Como pasó con los artículos contractuales. Entonces, vean ahí, chicos. El agua, el hacha, el arma. Ah, esto es lo correcto. Pero ese E, ¿te daría la idea de que esta agua, hacha arma, es masculino? No. Agua, hacha arma, son palabras de género femenino. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo deduces eso? Chicos, se le pone un adjetivo. Vean cómo sale su real género. Para que sepas entonces el real género de una palabra, dos recomendaciones. Se le pone un adjetivo, agua sucia, ahí le salió su género. No es agua sucio, sucia. Ahí está. Hacha filura, ahí le salió su género. O arma blanca. Ahí le salió su género. O la otra, la otra, la otra, la otra recomendación es pluralizar. Chicos, ¿cómo se dice en plural? Y ahí le sale, las aguas. Ahora sí. En plural le sale su verdadero género. Las hachas. Ahora sí. Y las armas. Ahí le sale su verdadero género. Entonces, secretito para saber el género de una palabra tal cual, eso solamente pasa en el femenino. Chicos, para saber el género de la palabra, le pones un adjetivo, ¿cierto? Y ahí le sale su género. O lo pluralizas. Plu. Ay, claro. Plural. Plural. Ahora. Quiero hacerle... Lo que pasa es que yo quiero es que viene con la abreviatura, pero mejor le pongo entero. Entonces, adjetivo. Se le pone un adjetivo. Ahora sí. O si no, utilízase el plural. Y ahí le sale, chicos, su verdadero género. Entonces, la palabra agua, hacha, arma. Por más que lleve él, este es un elf femenino. Ah, otra recomendación. La palabra agua, hacha, alma, ánfora, hada, ¿cierto? Te decía. Por más que lleven él, siguen siendo femeninos. No cambia su género. Sigue siendo femeninos. ¿Qué ha pasado acá, chicos? Para que... O sea, lo normal sería decir la agua. Pero como ese choqueo, o sea, suena feo, cacopunía. La... Algo así, ¿no? Y entiendo los fenómenos, lógicamente. Él le dice al la... O el la, contigo suena feo. Entonces, chao. Ábrete, hazte a un lado. Y yo entro para darle un mejor sonido. Entonces queda el agua, el hacha, el arma. Pero la palabra sigue siendo femenino. ¿Cierto? Sigue teniendo el género femenino. Como lo sabes, poniendo un adjetivo, o pluralizándolo. Y ahí sale su verdadero género. Chévere. Ah, y acá hay una excepción también. Acá hay una excepción también. Vean allí. Acá hay una excepción también. Ese choque de dos As es cacofonía. Cuando se juntan, escuchan esto. Ese choque de dos As existe cacofonía. Sí. Cuando se junta el artículo con el sustantivo. O sea, el A del artículo con el A del sustantivo. No, se puede decir el A. Esta A con esta A. Ahí hay cacofonía. ¿Sabes dónde no hay cacofonía? Si entre el artículo y el sustantivo pones un adjetivo. Ahí sí no hay cacofonía. Ahí sí no hay cacofonía. Por ejemplo. La ágil atleta. Ahí no hay cacofonía. Escuchen. Hay cacofonía. Sí. Entre el artículo y el sustantivo. Ahí sí. Pero entre el artículo y un adjetivo. Ese choque de As. No hay cacofonía. Te lo pongo por aquí. Cuando choca con el sustantivo. Ahí hay cacofonía. Pero. Y aquí te pongo un asterisco. Aquí te pongo una nota. Un asterisco. No existe esa cacofonía. Y aquí me lo pongo. No existe cacofonía. Cuando choque el arco. O cuando estén cercados. Estén cercanos. El artículo. Con el adjetivo. Ahí no hay cacofonía. Entonces. No existe cacofonía. Ya. Esta es una regla última. No existe caco. Cacofonía. Entre el artículo. ¿Cierto? Y el adjetivo. Ya. Aquí no hay cacofonía. Y el adjetivo. Ejemplos chicos. Pónganlo. No me alcanza. Ejemplos chicos. Pónganlo. No me alcanza. La ágil. Atleta. Y ahí no hay cacofonía. La ágil. Porque ágil es adjetivo. Y ahí no hay cacofonía. La ágil. Atleta. Ahí no hay cacofonía. Eso sí está bien. La ágil. Pero profe. Está chocando dos horas. Sí. Pero lo que pasa es que es adjetivo. Ahí no hay cacofonía. Con el sustantivo. Ahí sí. Pero con el adjetivo no. La ágil. Atleta. La amplia aula. Apunten eso. La amplia aula. Ah. Aula también adjetivo. Como un adjetivo antes. Ahí no hay. O sea. Ese choque de dos horas. El trastículo. El adjetivo. No hay. Pónganlo ahí. Adquíbanlo. Este. La ágil. La atleta. La amplia aula. Ahí no hay cacofonía. Por si acaso. Eso es un detallito. Eso es un detallito. Y ahí les comento. Muy bien. Digo. Chicos. Me estoy acordando de lo que ha venido en Cayetano. Todo lo que te estoy enseñando es para Cayetano. No aplica para otras. No es que no aplique. Sino que en otras universidades normalmente no son tan específicos. Esta clase, chicos, es de las recontraferencias. Vamos ahí. La siguiente, muchachos. Vamos ahí. ¿Cómo se terminó? Concordancia. La siguiente, chicos, se llama concordancia verbal. Ponemos lo A.2. A.2. Concordancia verbal. Chicos, si la concordancia verbal tiene otra lógica. La concordancia verbal. Verbal. Tiene otra lógica. Vean ahí. La concordancia verbal, chicos, será sobre todo, les comento. La concordancia verbal, muchachos, será entre el. En una oración, ¿cierto? Ya se da a nivel sintáctico. Entre el sujeto, vamos a poner aquí. Entre el sujeto, vamos a poner aquí entre el sujeto, vean esto, y el predicado. Entre el sujeto y el predicado. Al toque nomás, chicos. Al toque, al toque. Ya ustedes están ahí. Entre el sujeto y el predicado. Vean este tema. Entre el sujeto y el predicado. Chicos, y estos son elementos de sintáctico, ¿cierto? Esto sí ya es oración. Acuérdate, yo siempre confundía el sustantivo con el sujeto. No, no. Sustantivo, adjetivo, artículo, por nombre, verbo, están a nivel morfológico, ¿cierto? De acuerdo a las palabras. Y cuando digo sujeto y predicado, está a nivel sintáctico, o sea, oración, ¿cierto? Sujeto y predicado. Y aquí el sujeto tiene elementos, ¿te acuerdas? Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Y ahí las comas de aposición, ¿cierto? Acuérdense de eso. Y en el predicado está el núcleo del predicado, que normalmente es un verbo, núcleo del predicado, objeto directo, objeto directo, circunstancial y predicativo, ¿sí? Así va. Son los elementos, chicos, del predicado. Ahí va. Entonces, aquí hay otro detalle. Otro, 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 otro detalle. Chicos, estas palabras coinciden, o perdón, estas ya son partes de la oración. Que coinciden ya no en género y en número, vean allí. Ya no coinciden, vean ustedes, en género y en número. Si no coinciden, les comento, en número, que es lo más importante, en número, y en persona. Ya, vean esto. Aquí ya no coinciden en género y número, porque la respuesta, perdón, a esa interrogante es la siguiente. Lo que pasa es que el núcleo del predicado es un verbo, ¿cierto? El núcleo del predicado, predicado a nivel sintáctico. Es a nivel morfológico un verbo, ¿sí? Entonces, como el núcleo del predicado, chicos, es un verbo. Escuchen esto. El verbo no tiene género. Escuchen esto. El verbo no tiene género. Y como el verbo no tiene género, entonces no puede coincidir, pues no hay género, porque el verbo no tiene género. Coinciden, chicos, en número. Primero, plural, singular, y en persona. Primera, segunda, tercera persona. Esa es la coincidencia. Bien, entre número y persona, lo que más dificulta, chicos, es número, y vamos a las reglas. Vamos a las reglitas. Vamos a las reglas. Vamos a las reglas. A ver, regla uno. Quiero explicar tres reglas nada más. Tres reglas nada más. Chicos, aquí les voy a explicar algunas reglitas. Chicos, rapidito, estamos resumiendo. Chicos, vamos allí. Estamos resumiendo. A ver, la lógica es la siguiente. Cuando el sujeto está en singular, el predicado va en singular. Cuando el sujeto está en plural, el predicado va en plural. No hay problema. Como siempre, el tema es cuando aparecen dos o más sujetos. Escucha, el tema es cuando aparecen dos o más sujetos. Sobre todo dos, ¿no? Porque aquí más, aquí la lógica es bastante específica. Dice, chicos, cuando aparecen dos elementos en el sujeto que refieren al mismo ser, el verbo va en singular. Cuando hay dos sujetos que refieren a seres diferentes, el verbo va en plural, ¿cierto? Aquí el verbo del predicado, el núcleo del predicado, para decirlo exacto, va en plural. Entonces, de nuevo, cuando aparezcan dos sujetos que refieren al mismo ser, va en singular. Pero cuando aparezcan dos sujetos que refieran a seres, no es sencillo, ¿no? Pero cuando aparezcan dos sujetos que aparecen a seres diferentes, va en plural. Porque son dos. Chicos, regla, entonces, aquí te pongo. La regla, vamos a poner la reglita. Le voy a poner ahí la regla doble, la regla doble, y dos ejemplos, ¿eh? Regla doble y dos ejemplos. Chicos, regla. Ahí está. Regla, chicos, le ponemos aquí. Que cuando aparezcan... Cuando aparezcan... Cuando aparezcan... Aquí hay... Chicos... Dos... Sus sentidos... Que refieren... Que refieren... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Que refieran... Que refieran... Que refieran... Cuando aparezcan dos sustantivos que refieran... Al mismo ser... Al mismo ser... Al mismo ente, al mismo ser... Coma... Ah, este coma, por si acaso, les enseñé. Se llama coma de proposición subordinada, ¿no? Cuando aparezcan dos diferentes... Dos sustantivos diferentes que refieren al mismo ser coma. Esto se llama marca subordinante, y este es el verbo subordinado. Y aquí va la coma de proposición subordinada. Cuando aparezcan dos sustantivos que refieren al mismo ser... Pómalo ahí... El verbo... Irá... En... Singular. Punto y punto. Cuando refieran al ser es diferente... Estoy juntando dos redes. Cuando refieran... Cuando refieran... Cuando refieran... A seres... Diferentes... Coman... Irá... Irá... Irá en plural. Irá... En... Plural. Bien. Para no hacer regla uno, regla dos. En una sola regla estoy juntando los dos. A ver, por favor. ¿Cómo es esto? Si te pongo ejemplo uno para el primer caso... Y ejemplo dos para el segundo caso. A ver, chicos, vamos a ir. Cuando aparezcan dos sustantivos que refieren al mismo ser... El verbo irá en singular. Pero cuando refieran a seres diferentes... Irá en plural. ¿Cómo acorto esto? A ver, cuando aparezcan dos sustantivos que refieren al mismo ser... Irá en plural. Al mismo ser, ¿no? Y a seres diferentes... Sí, mejor. Mejor, mejor. Para que me alcance espacio. Y a seres diferentes y en plural. En singular. Y diferentes... Sí, mejor. Y diferentes en plural. A ver, voy a usar economía y lenguaje. Y diferentes... Diferentes en plural. Nada más. Diferentes... Diferentes en plural. Diferentes... Ahora sí. Diferentes... En plural. Ahora sí. Ahora sí para que se alcance espacio. Y de paso para acortarnos. Chicos, el lenguaje nos permite eso. El lenguaje nos permite esa... Entonces, aquí le pongo ejemplo aquí. Ahora sí. Chicos, entonces, vean la lógica. Así para... Ahora sí para hacerlo. Dice... Cuando aparezcan dos sustantivos que refieran al mismo ser, el verbo irá en singular. Diferentes en plural. Vamos. Entonces, chicos. La vaca o res. La vaca o res. En el prado. Chicos, ustedes. La vaca o res. Camina o caminan. Ah, es. La vaca o res. Camina o caminan. Con la N al final. O sea, con N o sin N. Y ahí va. La vaca o res. Camina o caminan. En el prado del campo, ¿no? Lo mismo. Y la otra. El actor y director. Vean esto. Ahí está. A Europa. Chicos. Aquí. El actor y director. ¿Viajó o viajaron? Ahí está. El actor y director. ¿Viajó o viajaron? Vean este detalle. Chicos, vean este detalle. Vean este. Muy bien. ¿Qué dice entonces, muchachos, la regla? ¿Sí? ¿Sí la vieron? Vamos aquí. Dice. Cuando dos... Hay dos sustantivos. Hay dos sustantivos, pero que refieren al mismo ser porque vaca o res. Es lo mismo. Entonces. La vaca o res. Dice. Cuando refieren al mismo ser. Irá en singular. La vaca o res. Camina. Sería aquí. Camina. Camina. Ahí está. Refieren al mismo ser. Hay uno. Singular. Camina en el prado. El actor. Perdón. Aquí me equivoqué. Esto es plural. El actor y el director. Aquí sería. No, perdón. El actor. Y el... Bueno, aquí voy a borrar. El actor y el director. Ahora sí, hay dos. El actor y... El director. Ahora sí. Acá hay dos. Ok. Ahora sí. El actor y el director. Acá hay dos seres diferentes. Viajaron. O viajan, ¿no? ¿Cierto? El presente. Viajan. En tiene. Acá hay dos. Viajan. El actor y el director. Viajan. Porque hay dos. Entonces, cuando refiere a un mismo ser. En singular. Cuando hayan dos seres. En plural. ¿Sí? A ver. Pero sí. Cambio de ejemplo. El actor y director. Ahí sería. Viaja. ¿Por qué? Porque el actor a la vez es director. Ahí habría uno. Pero si le pongo un artículo aquí. Entonces hay dos. El actor y el director. Dos. Plural. Viajan a Europa. ¿Sí? Por ahí dan dos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Esa sería la idea. Esa sería la idea. Y cerremos con esto de aquí. Cerremos con esto de aquí. Ya está. Chicos, regla dos. Aquí te voy a detallar. Ya la regla dos para... Para cerrar. Para cerrar esta primera pizarrita. Y vamos. Regla número dos. Vamos ahí. Chicos. Regla dos. La regla dos, muchachos. Aquí si hay tema. Les quiero detallar. Porque aquí si hay tema. Aquí si hay temita. Aquí si hay temita. Aquí si hay temita. Y dice. El verbo aparecerá en singular. En tres casos. Cuando se unan por coordinación de subordinadas, infinitivos y neutros. Eso tampoco suma. No suma. O sea, el verbo va en singular. Cuando se unan proposiciones subordinadas. O sea, verbos subordinados. Cuando se unan infinitivos y cuando se unan neutros. Allí no suma. Allí no suma. ¿Sí? Vean ese detalle. Allí no suma. Allí nunca suma. Cuando vayan entonces. Coordinadas, subordinadas. Infinitivos y neutros. Vamos a ver. Dice. Aquí te pongo regla dos. El verbo va en singular. Aquí te pongo. El verbo va en singular. En los casos de. Y ahí le pongo. En los casos. De. Y ahí va. Dos puntos. Chicos. ¿En cuáles casos? Te dije. Te lo pongo por aquí. Te lo pongo por aquí. Ejemplo uno. Te decía. En proposiciones subordinadas. Te pongo en subordinadas. Las subordinadas no suman. A ver, profe. ¿Qué estás hablando? Escúchame. En subordinadas. Entonces. Que baile. Que cante. Y que actúe. Vean esta oración. Que baile. Que cante. Y actúe. Me gusta. Este es el verbo. Me gusta. No suman. Entonces. Que baile. Que cante. Y que actúe. Me gusta. Entonces. Este baile. Cante y actúe. No suma. De manera que no son tres acciones. Porque acuérdate. El verbo subordinado. Con el que delante. Hace. Hace una proposición subordinada. Y esta proposición subordinada. Escúchame. No suma. No suma. No suma. No suma. No hay una idea. Digamos. De. Aumentativo. Digamos. Que haya más sustantivos. Para poder. Ponerlo en plural. El verbo. Gusta. Va en singular. Que baile. Que cante. Que actúe. Me gusta. Bien. Este gusta. Chicos. Si aquí le pongo. Va en singular. Siempre. Va en singular. Siempre. Pero en el negrito. Me gusta. Este es el verbo. Que como te digo. Va en singular. Porque si. Sumase. Sería gusta. No. Es gusta. Nada más. Este sería el verbo. Gusta. Va en singular. ¿Cierto? Que baile. Que cante. Que actúe. Me gusta. Ahí está. Muy bien. Segundo ejemplo. En infinitivo. Ar, er, ir. Entonces. Segundo ejemplo. En infinitivo. Los infinitivos. Tampoco suman. Tampoco suman. Comer. Y beber. Es bueno para mí. Este es el verbo. No es son. No suman. Comer y beber. Fumar. Es bueno para mí. Mi contilde. Ahí. Ahí está. Entonces. Comer. Beber. Y fumar. No es son bueno. No, no, no. Sería. Es bueno. Para mí. Chicos. Aquí. Se pone. Eso. Ahí está. Se pone eso. No es son, ¿ah? Porque. Oye. Son dos. No sería son. No. Se pone eso. Ahí está. Es bueno para mí. Chicos. Y al final. Decía. Unes subordinados. Unes infinitivos. ¿Qué más? Unes neutros. Sí. Esto se llama pronombres neutros. En neutros. Y chicos. Los neutros son. Esto. Eso. Aquello. ¿No? Esto. Copio. Ni esto. Ni eso. Ni esto. Ni eso. Ni eso. Ni eso. Tiene sentido. Lo mismo. Ni esto. Ni eso. Tiene sentido. Ni esto. Ni eso. Tiene. Singular. Tiene. No es tienen. Sino tiene. Ahí está. Sentido. Ya. Ni esto. Ni eso. Chicos. Tiene sentido. Ahí está. Muchachos. Muchachos. Ya está. Chicos. ¿Hay más reglas? Sí. Hay más reglas. Lo sé. Pero esto es lo que normalmente toman muchachos en la Universidad de Cayetano. Es lo básico. Lo que tienen que saber, chicos, en cuanto a la concordancia nominal y verbal. Ya está. Esto es bastante elaborado. Muy bien. Chicos. Hasta aquí todo chévere. ¿Sí? Bacán. ¿Alguna pregunta? Todo. Tengo que dar. ¿Cierto? Entonces vamos a ir. Vicios de adicción. Les decía. Repasito, chicos. Resumen aquí para les un descansito. Dice. Vicios de adicción. Son las formas incorrectas, muchachos, de construcción, empleo, de vocablos inadecuados. Qué dificultad un escrito. Y aquí lo más complejo. Esto se llama la concordancia por las reglas que hay. Concordancia. Acuérdense. Es la coincidencia que existe. Y aquí te dan dos casos, ¿no? La concordancia nominal y la concordancia verbal. No hay más, ¿ah? En el lenguaje no hay más. En concordancia nominal. Concordancia verbal. La concordancia nominal sería la coincidencia que existe entre género y número. Entre el sustantivo, con su objetivo y con su artículo ahí. Normalmente este es el orden, ¿ah? Normalmente este es el orden. Entonces, regla uno. Cuando se presentan sustantivos de diferente género, concordan con el adjetivo en masculino plural. Siempre. Y cuando ese adjetivo está antepuesto a varios sustantivos de género diferente, ahí concuerda con el más cercano. Chegué. Regla tres. El artículo coincide con el sustantivo y le da género a los seres no sexuados. Entonces, cuando el libro, ¿cierto? Encaja a él. Es porque este él va a ser masculino. El masculino, la femenino. Ventana, la ventana. Esto va a ser femenino. Hasta aquí, para acá. Pero existe un él femenino que lo complica todo. Entonces, y esto solamente ocurre, te dije, en las palabras que empiecen con atónica. Entonces, si un sustantivo empieza con atónica como agua, hacha, arma, ámfora, águila también, ¿cierto? Lleva él. Pero se ha puesto él para evitar la cacofonía con la atónica. Tónica es que suena más. Atónica de la primera letra de la palabra. Entonces, ¿cómo sabe su género verdadero? Le pones un adjetivo. Agua sucia. Aquí salió su género. Hacha filuda. Aquí salió su género. Arma blanca. Aquí salió su género. O le pones plural. Las aguas, las hachas, las armas. Ya está. Ahí está. Y su asterisco. Chicos, esto pasa con el sustantivo, pero no con el adjetivo. De manera que no existe cacofonía entre el artículo y un adjetivo que se antepone al sustantivo. O sea, si aquí hay un adjetivo, ahí no hay cacofonía. Como la ágil atleta, ahí no hay cacofonía. O como la ampliaura, te decía, ¿no? Y ahí tampoco hay cacofonía. Muy bien. Chicos, vamos aquí. Concordancia verbal. Es la coincidencia que existe entre el sujeto y el predicado. Como el núcleo del predicado es un verbo y el verbo no tiene género, entonces la coincidencia solamente se da en número y en persona. Aquí el número es lo más exaltante. Entonces, dice. Cuando aparezcan dos sustantivos que refieren al mismo ser, vaca o rezo, el verbo irá en singular. Vaca o rezo, la vaca o rezo camina en el prado. Pero cuando son sujetos, te refieren, perdón, a entes diferentes, va en plural. El actor y el director viajan. Vean eso. El actor y el director hay dos. Pero si yo dijese, esto vino una vez, esto vino una vez. El actor y director, se entiende que hay un solo ser. El actor y director viaja a Europa. Ahí sí. Pero para que sea este director un ser diferente, se le pone un artículo. El actor y el director. Ahí hay dos. Ahí hay dos personas. ¿Cierto? Viajan a Europa. Ya está. Chequen eso. Y finalmente, la regla esta de aquí del verbo singular siempre. En casos de subordinados, que baile, que cante y que actúe. Me gusta. Siempre en singular. Este que. Ya. Este no es un verbo. Este es un verbo subordinado. No suma. Al igual. Comer, beber y fumar es bueno para mí. ¿Cómo? Comer, beber y fumar no son tres cosas. No es son. No, no, no. Los infinitivos. Ar, er, ir. Que es una otra forma de verboides. La primera. No suman tampoco. No suman. Entonces, es comer y beber y fumar es bueno para mí. Ah, bueno. Comer y beber es bueno para mí. Y los neutros. Ni esto, ni eso tiene sentido. Y los neutros. Ni esto, ni eso. No, ¿cierto? Tiene sentido. Estoy copiándome, ¿ya? Estoy copiándome. Muy bien, chicos. Esa es la lógica de la concordancia. Hay más. Sí, lo leen. Sí, lo checan ahí. Les entrego mi separatita. Pero les he puesto aquí, muchachos, lo más importante. Sí, lo más importante les he puesto. Muy bien. Entonces, nos vamos con la precisión léxica. No, nos vamos al descansito. Nos vamos al descansito con la precisión léxica. Vamos ahí, chicos. Síganme con la separata. Leo. Dice, las palabras se deben emplear no solo con el significado adecuado, sino con el específico. Sobre todo los verbos. Los verbos que se han de usar, chicos, en su redacción formal. Esto ya lo hicimos, ¿ah? Pero lo voy a precisar ahora. Además, se debe evitar el uso de las palabras baúl. Palabras comodín. Palabras cuyo contenido es vago o impreciso. Y terminan por no expresar nada. Su uso es producto del desconocimiento del vocablo específico. Por eso es que no se usa un vocablo genérico. Si no se usa, digo, en la redacción formal, el vocablo, la palabra exacta, la palabra precisa, la palabra específica. Por eso se llama precisión léxica. Entre los sustantivos más comúnmente usados como palabras comodín. Con ahí, se puede mencionar a la palabra cosa, tema, asunto, cuestión, elemento. Y esa es un palabra genérico. Asimismo, son empleados adjetivos. Esto, eso, aquello positivo, adecuado, bueno, interesante, oportuno, malo, entre otros. Y los verbos. Vamos ahí. Eso es lo que nos importa. Chicos, ahora sí. Repitan esto, grítenlo, por favor. Dice, con el verbo hacer, vamos ahí, uso impreciso, hacer un poema, no. ¿Cómo se dice? Componer un poema. Escuchen, ¿ah? Hacer un poema, no. Componer un poema, eso es lo exacto. Hacer una película. Rodar una película. Subraya el verbo, ¿ah? Subraya el verbo, el verbo. El verbo y la acción. Componer un poema, rodar una película. Filmar, también es aceptado, eso es film, que está en inglés. Filmar una película, es aceptado, sí. Pero utilizamos la castellana propia, rodar una película. Hacer preguntas. Formular preguntas. Hacer un daño. Infligir un daño. Infligir, vean eso, infligir un daño. Hacer amistad. No, no, no. Trabar amistad. Ese es el verbo exacto, ¿ah? Trabar amistad. Voy a trabar una amistad. Mira lo que es esta. Hacer una falta. No, cometer una falta. Hacer una fortuna. Apunten esa. Amasar una fortuna. Eso es lo exacto. Hacer un viaje. No, emprender un viaje. Hacer el papel de, es desempeñar el papel de. Hacer una zanja. Cavar una zanja, ese es el preciso. Hacer una carta. Tantaná, escribir una carta. Vean eso. Contener. Tener varias partes, ¿no? Tener varios capítulos. No, es constar de varias partes o capítulos. Es constar de varias partes o capítulos. Tener proyectos, ilusiones, ¿no? Concebir proyectos. Subrayen ese verbito bien bonito. Concebir. Concebir proyectos. No está en vergüenza, ¿no? No, no es tener, sino es concebir. Muy bien. Tener proyectos, tener ilusiones. No, no. No, concebir proyectos, concebir ilusiones. Tener una mejoría, eso es por ustedes, medicina. Experimentar una mejoría. Eso es lo exacto. Tener buena salud. Gozar de buena salud. Y eso es para ustedes. Ustedes son médicos. Gozaba de buena salud. Tenía buena salud. Gozaba de buena salud. Ese es el verbo exacto. Tener la esperanza. Albergar una esperanza, por Dios. Acuérdense de eso, ¿ah? Eso les van a tomar este domingo. Tener, ah, paréntesis acá, chicos. Escuchen bien si van a suspender el examen. Escuchen ese detalle. Estén atentos allí. Porque si lo suspenden un día antes, el mismo día no puede. El mismo día no puede. Tiene que ser un día antes, ¿sí? Por norma. No puede ser el mismo día. Tiene que ser un día antes. Entonces, atentos ahí a la universidad. A la página, ¿no? Atentos ahí si lo suspenden un día antes. ¿Sí? Chequen eso. Bien. Entonces, tener esperanza, no. Albergar esperanza. Tener síntomas, no. Atentos a eso, ¿ah? Entonces, sigamos. Tener síntomas, no. Presentar síntomas, vean eso. Tener una ideología, ah, mira eso. Profesar una ideología. Qué buena, qué he oído palabras. Profesar una ideología. Buena esa. Si me lo fallan. Impriman, chicos, esta separata. Impriman esta separata. Léanla, léanla. Estas son las fijas. Ya te la dije. Estas son las fijas. Tener una ideología, no. Profesar una ideología. Tener una enfermedad, no. Es padecer, sufrir o contraer una enfermedad. Chequen ese detalle. Muy bien. Con haber. Haber un cambio. No, experimentar un cambio. Qué bonita palabra. Qué bonita palabra. Experimentar, no un cambio. Es que son tan hermosos, ¿no? Experimentar. O poeta. Poeta es una palabra espectacular. A ver. Haber un cambio. Experimentar un cambio. Qué bonita. Haber una explosión. Producirse una explosión. Esto es más tosca. Producirse, no una explosión. Haber un gran silencio. Esta yo no la sabía. Reinaba un gran silencio. La palabra reinar es para enfrentar a un rey. O para cuando hay un silencio, ¿no? En este caso, no se dice haber un gran silencio, sino reinaba un gran silencio. Lo vean ahí. Haber una batalla. No, librarse una batalla. Esta palabra es ya técnica, ¿no? Librarse una batalla muy técnica. Haber rumores. No, correr rumores. Es lo más exacto, ¿ah? Correr rumores. Haber un crimen. No, cometerse un crimen. O perpetrarse un crimen. Cometerse es la usual, pero entre los círculos policiales se dice perpetrar un crimen, ¿no? Esa palabra es más exacta. Digo, para tema policial. Perpetrar un crimen. Vale también. Haber circunstancias especiales. No, concurrir circunstancias especiales. Haber gente, ¿no? Hubo gente en una lista, ¿no? Figuraba gente. Figurar, ¿no? Figurar gente en una lista. Ahí es. Figurar. Poner la firma. Ya, lo exacto. Estampar la firma. Yo nunca he escuchado esto, ¿ah? Yo he trabajado en notarillas, ¿no? He hecho firmas todo el tiempo de mis clientes. Estampar una firma. Estampe su firma. Y eso es muy técnico, ¿no? Normalmente es, haga su firma o ponga su firma. Pero aquí dice que lo más exacto, lo más castizo, lo más súper estándar sería estampar la firma. Vean eso. Poner atención. No, prestar atención. Ya eso es clásico, ¿no? En el colegio. Poner una tarea. Asignar una tarea. Vean lo exacto. Asignar una tarea. Poner la alfombra. Nah. Extender la alfombra. Vean eso. Poner una emisora. Sintonizar una emisora. Ah, vean eso. Poner la mirada en algo es fijar la mirada en algo o un sinónimo, este es sinónimo verbal. Eso se llama acechar. ¿Cierto? Cuando alguien fija la mirada en algo, igual le ponen o slash acechar, que es lo mismo. O sea, sin la mirada y sin fijar, eso se llama acechar, que es mirar a alguien con mucho detenimiento, ¿no? Vino, me acuerdo, ahí te sopló una, en sinonimia contextual, decía, huequito, la mirada en su víctima. O sea, el secuestrador, perdón, el secuestrador a su víctima, nada más. El secuestrador, lo que en blanco, el verbo en blanco, ¿cierto? Punto, puntito, a su víctima. Entonces era así. El secuestrador miraba, observaba, acechaba, intimidaba, ¿no? Un montón de verbos, todas eran, ¿no? Pero ahí hay que tener precisión semántica. O sea, ¿qué significa, qué palabra exacta va ahí? Acechaba. ¿Por qué? Porque acechaba es mirar con detenimiento. Mirar con detenimiento sumamente atento, ¿no? Eso es acechar a su víctima. Es como el leopardo, ¿no? De hecho, ¿qué han visto? Cuando se acerca la gacela que está tomando agua en el lago, se acerca con una mirada fija, ¿no? La cabeza no se mueve, ¿no? El cuerpo se puede mover, pero la cara, los ojos, están ahí como petrificados, ¿no? Eso se llama acechar, fijar la mirada. Entonces, poner la mirada en algo, no, fijar la mirada o acechar, pónganlo ahí, ese es un verbo exacto. Poner de rodillas, no, hincarse de rodillas, vean eso. Hincarse con H, ¿ah? Hincarse de rodillas, ¿qué exacto es eso? O poner un negocio, no, montar un negocio, eso sería lo exacto. Muy bien. Chicos, sigamos, sigamos. Con decir, decir un poema, no. No, recitar un poema, decir unas frases, no, pronunciar unas frases. Decir insultos, no, proferir insultos. ¿Qué verbo tan exacto está? Proferir insultos. Decir mi lugar, no, indicar un lugar o señalar un lugar. Decir un secreto, no, revelar un secreto. Decir sonido, ah, articular sonido. Decir el significado, no, explicar el significado. Es lo más exacto, chicos, para terminarlo. Dar y echar. Bien. Dar razones, no, no, no. Aducir razones. Dar argumentos. No, esgrimir argumentos. Esa es buena. Esgrimir argumentos. Dar una paliza. Propinar una paliza. Dar lástima. Inspira esa copia. Esa es buena. Dar lástima. Oye, me dio lástima. No, inspira, inspiro lástima. Me inspiras lástima. Esa es insultar a alguien elegantemente. No que estén discutiendo ahí en el Twitter, ¿no? Me inspira la... Ese es insultar a alguien de manera súper elegante, ¿ah? Y obviamente no te pueden responder con una pachotada porque se quedaría en evidencia, ¿no? Su baja cultura, no sé. Pero, ya, eso es algo bien elegante, ¿ah? Inspirar lástima. Inspirar confianza. Entonces, va por ahí. Entonces, dar lástima a la confianza, no. Sino inspirar lástima. Inspira confianza. Buena, buena. Dar miedo, ¿no? Infundir miedo. Buena. Infundir miedo. Bonito verbo. Infundir. Mucha ahí, ¿no? Pero, bueno. Sí, sí. O sea, queda... Lo... Lo raro, ¿no? Normalmente nadie dice eso, ¿no? Sales de un cine, ¿no? Sales de cine, ¿no? Después de ver una película de terror, ese me infundió miedo. Uf. Ya. Ah, hermoso eso. Dar apoyo. No, dispensar apoyo. Vean eso, ¿ah? Dispensar apoyo. Dispensar favores. Dar título. No, lo exacto es otorgar un título. Eso es lo exacto. Son sinónimos, lo sé, pero para él, para él, la situación exacta sería otorgar un título. Le otorgaron el título, ¿no? Por ahí. Chicos, para terminar. Echar un suspiro, no. Exhalar un suspiro. Echar un trago, ¿le escuchaba? No, no, no. Beber un trago. Vamos a beber un trago, ¿no? Echar un trago, no. Echar una bendición, no. Dar una bendición. Echar un olor. Despedir un olor. Buena esa. Despedir un olor. Buena esa. Echar una instancia, ¿no? Es judicial. Presentar una instancia. Y echar un discurso, no, sino pronunciar un discurso. Chicos, hasta aquí. Chévere. Bacán, todo bacán, chicos. Bien, descansito. Descansamos un ratito, diez minutazos. Volvemos y seguimos con toda la siguiente parte de vicios de edición. Referencia interna y todo lo demás. Lo vamos a hacer con detallito, con pizarrito. Chévere, chicos. Gracias. Entonces, hasta aquí le doy un cortezazo. Descansito. Y ahí venimos. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Ya está. Ahora, sí, chicos. Ya le tomé fotazo. Ahora, sí, chicos. Ya le tomé fotazo a la pisa rota. Ya le tomé fotazo a la… A la pizarrita, ahora sí, voy a acomodar esto, espera, espera, ahora sí, ay caramba, ¿qué pasó? Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya está. Chicos, ya les tomé fotazo la pizarra, ahorita les paso, ¿eh? Muy bien, chicos, vamos ahí, vamos a seguir con la separatita, entonces, muchachos, vamos a seguir con este tema llamado la referencia interna, esto es sencillo, esto es sencillísimo, no vamos a demorar mucho en referencia interna, lo que sí quiero hacer, chicos, con detalle para ustedes, es el gerundio impropio queísmo de queísmo, eso sí, ahí sí lo voy a meter, ¿eh? Porque acá es sencillo, ¿no? Es sencillo, pero vamos a hacerlo como introducción, en todo caso, por ahí te viene. Chicos, vamos ahí, vamos ahí. Reglas de la referencia interna, ¿qué cosa es eso, chicos, de la referencia interna? Son los elementos referentes, y ahorita les voy a detallar, son los elementos de referencia, que en lenguaje existen dos, de ipsis y elipsis, y ahí viene la coma elíptica, ¿se acuerdan de la coma elíptica que reemplaza un verbo? Ya, viene de una figura, chicos, de lenguaje que se llama la elipsis, que es desaparecer un elemento porque se entiende que está allí. Sí, vean ahí, es desaparecer un elemento porque se entiende que está allí. Vean este detalle. Eso se llama elipsis. Y la de ipsis es justamente aparecer, ¿no? O sea, textualmente, que aparezca un término. Muchachos, que tiene que ver, vean esto, que es la aparición, ¿no? De un término que reemplaza o refiere, por eso se llama referencia, refiere a otro que ya apareció o algo que va a aparecer. Eso se llama referencia, referencia interna. Muy bien. Vamos a ir, chicos, entonces a detallarles esta situación. Vamos a detallarles, chicos, ya les tengo el fotazo. Ahorita terminando la clase, les paso las fotitos de la pizarra para que tengan allí en su registro, lo leen, lo estudian, ¿cierto? Ahí lo checan. Chicos, vean esto. Vean esto, muchachos. Vean esto con todo detalle. Muy bien. Chicos, ahora sí. Nos vamos a la referencia interna. Leo. Los elementos de referencia nos permiten sustituir... Creo en eso. Los elementos de referencia interna, o de referencia, nos permiten, subrayen eso, sustituir los términos que se repiten al interior de la misma oración. Y eso tiene que ver, chicos, con el principio de economía del lenguaje también. ¿Qué dice ese principio, muchachos? O, perdón, el principio de no redundancia. ¿Qué dice ese principio? Que en una oración no puedes usar la misma palabra dos veces. No puedes. Tienes que usar un elemento de referencia. Porque si utilizas la misma palabra, la misma palabra dos veces te estarías cometiendo, o redundancia, o tiene otro nombre, tiene otro nombre redundancia. Sinecdo, ¿qué creo que se llama? Sinecdo, que son vicios de adicción, justamente. Son técnicos vicios de adicción. Entonces, redundancia, lo vimos en léxico académico, justamente se impide con la referencia interna. Dice. Chicos, Leo. Los elementos de referencia nos permiten sustituir, el verbo es sustituir, permite sustituir los términos que se repiten al interior de la misma oración, en distintas oraciones o en el mismo párrafo, o en distintos párrafos. La idea es que utilices palabras alternativas, o utilices elementos de referencia. De este modo, no solo evitamos las redundancias, sino que articulamos el texto. Ya. Tiene otro nombre. Redundancia es uno, y el otro muy parecido a redundancia es... Sinecdo, ¿qué? Si más no recuerdo. Ah, no me acuerdo. Chicos, dice. Si queremos hacer uso de la referencia interna, debemos identificar los elementos que se mencionan en más de una oportunidad y buscar uno que los pueda reemplazar apropiadamente, sin que pierda coherencia o el significado de aquello que queremos decir muy bien. Chicos, entre los elementos de éticos, ¿cierto? De referencia interna, se encuentran los... Ah, hay más. Aquí te estoy comentando los más importantes, la de ixis y la elipsis, nada más. Y dentro de la de ixis ocurre, ¿cierto? Se da la catáfora y la anáfora. Aquí les detalle. Vean cómo se arma eso. Vamos a poner ahí cuatro referencias interna. A ver, ya vimos. Chicos, a ver, para repasar. Hemos visto concordancia y hemos visto precisión. Vamos ahora a la referencia interna. Repito, eso es facilito, ¿ah? Esto es el toque. No preguntan hace tiempo, ¿ah? Mucho sabe de paso. No preguntan hace tiempo en la universidad. No preguntan hace tiempo. Pero, por si acaso, referencia interna. Sencillo. Interna. Chicos, referencia interna, te dije, es la sustitución, ¿cierto? De elementos análogos iguales dentro de una oración. Y lo vas a reemplazar por una palabra de referencia, que dentro también de esas de referencia están los sinónimos. Bien, vamos a ir. Son dos elementos de referencia, chicos, para detallar. La A se llama de ixis y la B se llama elit. Yo te pongo de ixis. Vean estas palabras, ¿ah? Son bastante técnicos. De ixis. A ver, ¿qué cosa es eso? Consiste en emplear categorías de palabras que hacen referencia a elementos que se van a mencionar o que ya fueron mencionados. Fue tan explícito. Eso se llama de ixis. Vamos ahí. Consiste en emplear palabras o categorías de palabras que hacen referencia a elementos que se van a mencionar, catáfora, o elementos que ya fueron mencionados, anáfora. Aquí lo más popular, digamos así, lo que más existe es anáfora. O sea, dices un elemento y de ahí se referencia, ¿sí? Entonces, emplear palabras, esto es el empleo de palabras, de palabras, términos, alternativas. Pueden ser catáfora o anáfora. No se lo pongo. Aquí simplemente con el detalle vamos a ver. Chicos, ¿cuáles son los elementos de referencia interna? Entonces, pónganlo ahí, por Dios. Pónganlo allí, pónganlo allí. A ver, pónganlo allí. De ixis, entonces, vamos a ir. Elementos de referencia interna. Vamos con la primera lógica de ixis. Chicos, ¿qué término se puede utilizar como de ixis referencia interna? Pronombres personales. Ah, pronombres personales. Y le pongo. Juntito, pronombres. Pronombres personales. Ya está. Ejemplo. Laura. Canta en el Teatro Nacional. Punto y coma. Ella. Vean esto. Este es el referente. Ella convenció al exigente jurado. Ahí está. Laura Canta en el Teatro Nacional. Ella convenció al exigente jurado. Chicos, ¿cuál es el elemento de referencia? ¿Cuál es el pronombre, chicos? ¿Ustedes son? Claro, porque lo normal aquí sería decir Laura Canta en el Teatro Nacional. Laura convenció al exigente jurado. Pero como no puedo referir Laura dos veces, no puedo mencionar, perdón, Laura dos veces porque estaría cometiendo redundancia. Entonces, en la segunda, en este caso en la segunda, lo reemplazo con un pronombre. Chicos, ¿están ahí? Chicos, crétenlo. ¿Cuál es el elemento de referencia? Ella. Y ella, ¿a quién refiere? Laura. Muy bien. El elemento de referencia, chicos, sería ella. Y ella refiere a quién? A Laura. Chicos, ¿están ahí, no? Bien. Vamos con los siguientes. Demostrativos. Demostrativos. Este, ese, aquel. Son tipos de adjetivos. Son adjetivos demostrativos. Este, ese, aquel. Chicos, vamos ahí. B, demostrativos. Vamos ahí, la B. Vamos con la B. Adjetivos demostrativos. No, está bien. Adjetivos demostrativos. Adjetivos demostrativos. Este, ese, aquel. Ajá. Entonces, ponemos adjetivos demostrativos. Eh, José y Pedro, José y Pedro, a ver, llevaron sus autos, los respectivos, ¿no? Sus respectivos autos, al taller mecánico, ¿cierto? Al taller mecánico. Estos, estos, eh, lo pongo así. Estos, se llevaron, eh, o estos ya no tienen arreglo, ¿no? Ya no tienen arreglo. Chicos, estos, ¿a quién refieren? Ah, qué buena. Mira, José y Pedro llevaron sus autos al taller mecánico. Fundicom. Estos ya no tienen arreglo. Pregunta. El elemento de referencia interna sería estos, ¿cierto? Bien. Pregunta. Estos, ¿a quién refieren? ¿A José Pedro o a sus autos? ¿Te creemos, chicos? Estos ya. Chicos, contexto, ¿ah? Porque estos podrían ser Pedro y José y Pedro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estos podrían ser Pedro y José, sí. Pero mira el contexto. Lo llevaron a un taller, no tienen arreglo. Se refiere a los autos, pues. Se refiere a los autos. Pero mira cómo le cambia. Mira cómo le cambia. Josécito y Pedrito fueron llevados a la dirección por quinta vez. Estos ya no tienen arreglo. Ahí estos a quién referiría. A Josécito y a Pedrito. El contexto, chicos. El contexto te da la lógica de a qué se refiere con estas. ¿La vieron? Ya. Vean ese detalle. Vean ese detalle. Muy bien. Siguiente. Relativos. Siguiente. Relativos. También adjetivos relativos. Perdón. Pronombres relativos. Siguiente. Pronombres relativos. Pronombres. Chicos, rapidito. Relativos. A ver. Pronombres relativos. Te pongo un ejemplo. Pronombres relativos. Vamos allí. El relativo sería. Aquí te comento. El relativo sería. Repito, repito. Chicos. ¿Quiénes sobre todo? Es lo mismo. A ver. Aquí me copio. Ella. Ella. Educaba. Muy bien. Una mamá, ¿no? A sus hijos. Toma. ¿Quiénes? Ganaron. El concurso. Nada más. Obviamente, chicos. ¿Quiénes refieren? Obviamente. ¿Quiénes refieren a sus hijos? ¿No? ¿Sus hijos? ¿Quiénes? Aquí. ¿Quiénes? Ahí está. ¿Quiénes ganaron el concurso? Chicos. Ella educaba muy bien a sus hijos. ¿Quiénes ganaron el concurso? Muchachos, ahí el elemento referencia sería quiénes, pónganlo ahí, quiénes ganaron el concurso. Muy bien. Ahí está. Chicos, siguiente. A ver, posesivos. A ver, posesivos. Ese es el su, ¿no? El su. Dice, posesivos. Son los mismos adjetivos que con un contexto de referencia interna reemplazan un sustantivo de un sujeto que posee o se relaciona con el referente. Chicos, en posesivo, sobre todo el su. En posesivo, sobre todo el su. Pónganlo ahí, adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. Entonces, ellos. Elías, ¿cierto? Apoyó. Vean esto. A su equipo. Chicos, escuchen esto, porque esto suele confundir. Siempre que escuches su. Siempre que escuches su, su, sus, tú, tú, tus, ¿cierto? O mi, mi, mis, ¿cierto? Refiere a una persona. Cuando yo digo, Elías apoyó a su equipo, el elemento de referencia sería su. Chicos, ¿a quién refiere su? A Elías. Escucha, su refiere a Elías. Su refiere a Elías. En el ejemplo de mi separata dice, esta vez los barristas fueron tranquilos al estadio, pues no querían dañar el prestigio de su equipo. Su, ¿a quién refiere? A los barristas. Siempre su, 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 refiere a una persona que, que se está refiriendo, que se está mencionado. En este caso. Los barristas fueron tranquilos al estadio, pues no querían dañar el prestigio de su equipo. ¿Su de quién? De los barristas. Ya está. Su significa los barristas. Su, siempre vas atrás. Siempre vas atrás y ahí vas a encontrar el elemento referencia. Muy bien. Chicos, siguiente. Adverbio de lugar y tiempo. Esto es muy sencillo. Dice, sustituyen los nombres de lugares o momentos en los que se produjo alguna acción o ya fueron mencionados. Leamos lo que dice ahí. Bautizamos a nuestros hijos en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza. Allí también nos casamos. Obviamente. Esto es sencillo. Allí, ¿a quién refiere? A Nuestra Señora de la Esperanza. Allí, en ese lugar. ¿Cierto? Y que refiere al lugar que ya se mencionó. Obviamente. Allí refiere a Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza. Vean ese detalle. Muy bien. Cerremos con estos dos. Sinónimos y la hiperonimia. Sinónimos y... Estos se vienen. Sinónimos y la hiperonimia. Chicos, elementos sinónimos. Aquí vamos. Elementos sinónimos. Ahí está. Chicos, elementos sinónimos. Se pone como referencia interna un sinónimo de lo que ya se dijo. Entonces, vamos allí. Salió... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. Voy a poner un ejemplo parecido al de la separata. Dice... Julián... Era un hombre fatuo. Fatuo es orgulloso, ¿cierto? Lo que ustedes llaman el votado, ¿no? El pedante petulante. Entonces, Julián era un hombre fatuo. Ponemos ahí... Ponemos ahí... Punto... Julián era un hombre fatuo. Esta actitud, digamos así... Esta actitud lo hacía... Esta actitud... Lo hacía... Lo hacía... Pedante. Entonces, este es el elemento referencia... De este de aquí. ¿Por qué? Porque fato y pedante es lo mismo. Pero, yo no puedo decir, ¿no? Julián era un hombre fatuo. Esta actitud lo hacía fato. No, no, no. Te busco un sinónimo. Entonces... Aquí, chicos... Este es el elemento referencia. Ponemos ahí... Pedante... 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 Petulante... Chicos, sinónimos... Verbal... Muchachos... Pedante... Petulante... Significa... Aquella persona que hace... Vanualar de lo que sabe y lo que tiene. Checa eso, ¿no? Muy bien. Hiperonimia... Ya cuando terminamos... Hiperonimia... Hiperonimia... Hiper... Y esta frase... Hiper... Ni... 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 Hiperonimia... Chicos... Esta expresión... O este prefijo, ¿no? Hiper... Porque... Onome es nombre... Los sinónimos antónimos... Onome es nombre... Hiper... Significa un aumentativo... ¿Cierto? Esto viene de la química... Hiper es... ¿No? Tema... Intenso... Digamos así... E hipo... Es menos intenso... Vean ahí... ¿Qué cosa es la hiperonimia? Leo... Consiste en relacionar palabras que designan una clase... Con elementos que pertenecen a la misma... O sea... En la hiperonimia... Vas a relacionar un elemento... Un conjunto, perdón... Y luego los elementos de ese conjunto... Conjunto... O al revés... Copio el mismo ejemplo... Eh... Eh... Ya... Copio otro ejemplo, chicos... Para girarles una lógica... A ver... Le regalaron... Gladiolos... Eh... Tulipanes... A ver... Le regalaron... Gladiolos... Tulipanes... Y girasolos... Punto... Vean eso... Le regalaron... Gladiolos... Tulipanes... Y girasolos... Ella estuvo muy contenta... Ella se puso muy contenta... Ella se puso muy contenta... Esas flores... Chicos... Flores... ¿A quién está refiriendo? A gladiolos... Tulipanes... Y girasolos... Cuando va... Los elementos... Si no el conjunto... Que refiere a los elementos... Esto se llama hiperonimia... Entonces... Hiper es más... ¿No? El conjunto... E hipo es... Menos los elementos... Cuando el que refiere... Es el elemento conjunto... A los elementos... Perdón... A los elementos referidos... Unpeñormente... Aquí... Esto se llama hiperonimia... Ah... Cuando está al revés... Se llama hiponimia... Por ejemplo... Voy a comprar frutas... Como... Manzana... Pera... Plata... Y eso se llama hiponimia... Porque estás refiriendo... Con esos elementos... A frutas... Que ya dijiste anterior... ¿Sí? Ya... Esa es la idea... Chicos... Entonces... Cuando refieres... Con una palabra genérica... Eso se llama hiper... Hiperonimia... Y normalmente esto pasa... Normalmente esto pasa... Chicos... Se llama hiperonimia... Entonces... Le regalaron... Gladió los tulipanes... Y girasoles... Ella estuvo muy contenta... Porque esas flores... Le gustan... ¿Se verá chicos? Muy bien... Ya está... Ahí cerramos... Luego la elipsis chicos... Es muy sencilla... Pónganlo ahí... O simplemente lo leen... Es la omisión del nombre... Cuando no se menciona por segunda vez... Ya no se menciona... Porque se publica ahí... Entonces... Vean el ejemplo... Pedro fue siempre un hombre muy noble... Y luego dice... Siempre estaba dispuesto a servir a los demás... Obviamente... Están hablando de Pedro... Pero ya no se menciona... Porque ya se mencionó antes... Simplemente se entiende... De que Pedro está allí... Pero ya no se pone... Se lo desaparece... Eso se llama elipsis... Elipsis... Desaparición de un elemento... Y se acuerdan... La coma elíptica... Viene de aquí... Desaparecer el verbo... Y reemplazarlo por una coma... En este caso... Se desaparece... El elemento referido... Que sería Pedro... Y dice... En la segunda oración... Ya no es necesario nombrar a Pedro... Porque deducimos... Que se trata de él... Pero no lo pones... Muy bien... Entonces eso se llama la elipsis... Bien... Chicos... Hasta aquí... Esto puede venir como que... Vamos a lo importante... Muchachos... Lo importante... La primera parte fue... Te comento... Los concordancias... Y lo importante... De esta segunda parte... Es esto de aquí... Uso correcto de gerundio... Y queísmo de queísmo... Ya... Aquí sí me voy a gastar... Chicos... Aquí sí le voy a meter... Un montón de... De explicación... Porque esto sí viene... Chicos... Vamos ahí... Uso correcto de gerundio... Vamos allí... Uso correcto de gerundio... O gerundio impropio también se llama... Muy bien... Aquí va... Aquí va chicos... Aquí va... Aquí va... Gerundio impropio... Te voy a poner su nombre... Eh... Ya del error... Gerundio... Vean esto... Impropio... Muy bien... Chicos... ¿Qué cosa es el gerundio impropio? Les comento... Y ya les había comentado... Ya anteriormente... Pero aquí les detallo... Acuérdense... Que dentro de la morfología... Existen dos tipos de palabras... ¿De acuerdo? Variables... Invariables... Dentro de las variables... Están el sustantivo... El adjetivo... Artículo... Pronombre... Verbo... Y las invariables... Preposición... Conjunción al verbo... Recuerdo que le hice esa pizarrita... Inicio del clave... De sí... Eh... Escuchen aquí... Sustantivos... Adjetivos... Artículos... Pronombres... Y verbos... Son las palabras variables... Bien... Vayamos al último... Verbos... Chicos... La última parte del verbo... Cuando se explica verbo... En el último acápice de verbo... Hay un tema que se llaman los verboides... Escuchen aquí... Hay un tema... Que se llaman los verboides... ¿Qué cosas son los verboides? Vamos... Vamos ahí... Son las formas no conjugadas del verbo... Son verbos... Que no tienen sujeto... Escuchen eso... Son verbos... Que no refieren a una acción... Pero parecen... Pueden confundir... Se llaman verboides... Los verbos no son verbos... Escuchen aquí... Los verbos son los verbos conjugados... ¿Cierto? Comí... Salí... Jugaron... Eso es verbo... Pero los verboides... Escuchen aquí... Son formas no conjugadas de verbo... O sea... Son verbos... Parecidos a verbos... Pero no son... Pero se llaman verboides... Esa terminación... Oide... Es parecido a... Es parecido a un verbo... Digamos... Se llaman verboides... Y esos verboides... Son de tres tipos... Infinitivos... Participios... Y gerúnticos... De nuevo... Esos verboides... Son de tres tipos... Infinitivos... Participios... Y gerúnticos... Bien... Los infinitivos... Pónganlo ahí... Son los que terminan en... Ar... Ir... Cantar... Salir... Comer... No son verbos... No son verbos... Comer no es verbo... Salir no es verbo... Jugar no es verbo... Correr no es verbo... Salir no es verbo... ¿Cierto? Este... Construir no es verbo... ¿Qué son? A nivel sintáctico... Funcionan como sustantivos... A nivel sintáctico... En una oración... Esos verbos... Funcionan como sustantivos... Entonces... Te decía en la oración... Comer y beber... Es bueno para la salud... Comer y beber... Son sustantivos... No es acción... Es el nombre de la acción... Escúchame... No es la acción... Es el nombre... El nombre abstracto... De la acción... Eso se llama... Verboide infinitivo... Termina en... No es verbo... Es verbóide... El segundo... Es el participio... Y te lo expliqué cuando hicimos concordancia... Todo lo que termina en... Ha doido... Choto... So... No es verbo... Es adjetivo... Funciona... Ok... Se llama verboide participio... Y funciona como adjetivo... Ah... También funciona para formar los verbos compuestos... Por ejemplo... Ha dormido... Ha cenado... Ha caído... Ha... Cierto... Ha arreglado... Ya... Esos dos... El verbo auxiliar... Y el verboide participio... Funciona como un verbo compuesto... Ya... Es otro tema... De verbos... Que ustedes nos preguntan... Bien... Vamos con el tercer tipo de... Adverbio... Bien... Tercer tipo de verboide... Que se llama gerundio... Ahí está... Y aquí va... Chicos... El tercer tipo de verboide... Se llama gerundio... ¿Cómo ustedes... Identifican a un gerundio? Pónganlo ahí... Porque termina... Termina... En... Ando... Yendo... Yendo... Con... Yendo... Ando... Yendo... Yendo... Escuchen ahí... Leo... El gerundio... Es un tipo de verboide... Que se reconoce... Por su terminación... En... Ando... Para los verbos... En primera conjugación... Amar... Amando... Y en... Yendo... Para los verbos... En segunda y tercera conjugación... Por ejemplo... Temer... Temiendo... Partir... Partiendo... No... No... No se... No se compliquen con esas especificaciones... Simplemente... Los verboides... Llamados gerundios... Que es el tercer tipo de verboides... Son los que terminan en... Ando... Y en... Yendo... Dice... Esta última terminación puede variar... A... Yendo... También... Cuando se deriva de un infinitivo... Con dos vocales... Juntas al final de la palabra... Es un detalle... Por ejemplo... Leer... Leyendo... Ahí va con... Yendo... Con... Y... Poseer... Poseyendo... Excluir... Excluyendo... Rehuir... Rehuyendo... Bien... ¿Cuál es la lógica de esto, chicos? Que hay casos... Donde sí está bien empleado... Este... Este verboide gerundio... Y hay casos... Donde no está bien empleado... Este verboide gerundio... Escucha... ¿Cuál es el tema con este gerundio? ¿Por qué le dan un capítulo especial? Y... Preguntan todo el tiempo... Ya... Pónganle ahí... Subrayenlo... El gerundio impropio... O uso correcto del gerundio... O el gerundio bien o mal usado... Siempre preguntan... Esta es pregunta clásica... Fija... Pónganlo ahí... Esto es clásico... Con esto ingresen el domingo... Gerundio... Escuchen aquí... Fija, chicos... Fija... Por eso se deja para el final... Fija... El gerundio... De nuevo... Es un verboide que termina en... Ando y en yendo... Ando... Yendo... Yendo... Ahí está... Este gerundio... Tiene usos específicos... Hay veces que está bien usado... Y hay veces que está mal usado... Vamos allá... Vamos con los casos de gerundio impropio... Número uno... El gerundio... Nunca se utiliza como adjetivo... A ver... Número uno, chicos... Pónganlo ahí... Nunca como adjetivo... Grandote, ¿eh? Nunca como adjetivo... ¿Se acuerdan que vimos hace un ratito... En concordancia nominal... Sustantivo-adjetivo... Ya... La palabra que modifica un sustantivo... Es un adjetivo... Nunca es un gerundio... Entonces... Vean esta oración... Ejemplo... El perro... Ladrando... Ahuyentó... Al ladrón... Ya está, chicos... Ustedes son... Cuéntenme... Cuéntenme... El perro... Ladrando... Ahuyentó al ladrón... ¿Cuál es el gerundio? Ladrando... Escucha... ¿Cuál es el gerundio? Te lo pongo aquí... Ladrando... Muy bien... Pregunta... ¿Esto está bien? Ya... Ese es el gerundio... Ladrando... El perro... Ladrando... Ahuyentó al ladrón... Chicos... ¿Esto está bien? Pónganlo grandote... No... Falso... Esto está mal... Esto es un error... Este... Pónganlo ahí... Este ladrando... Es un gerundio... Te voy a poner así... Ger... Este es un gerundio... Chicos... Un gerundio... ¿Puede modificar a un sustantivo? Muchachos... Pónganlo grandote... Esta oración... Está mal... ¿Por qué? Porque un gerundio... Está modificando un sustantivo... Entonces... Escuchen aquí... Nunca se dice... Perro... Ladrando... Gato... Maullando... Sobre... Conteniendo... El policía... Atrapando al ladrón... Logró un ascenso... Escuchen... Nunca... Un gerundio... Modifica un sustantivo... Nunca... Entonces... Nunca... Como adjetivo... Digo... Si modificas un sustantivo... Estás poniendo el gerundio... Como adjetivo... Chicos... El gerundio... No funciona... Digo como adjetivo... No se podría poner... Un gerundio que modifica un sustantivo... Porque la única palabra que modifica un sustantivo... Es un adjetivo... Y el gerundio no es adjetivo... ¿Entendieron esa lógica? Entonces... Nunca se dice... El perro... A ver... Las que me acuerdo... Esta es la misma misión... Esta es la misma misión... Chicos... A ver... Las que me acuerdo... El perro ladrando... Ahuyentó al ladrón... Falso... El gato maullando... Despertó a los vecinos... Falso... El perro... Ah... El policía... Perdón... Atrapando al ladrón... Logró un ascenso... Falso... Está mal... ¿Cómo se mejora esto? Con el qué... ¿Cómo se mejora esto? Con el qué... El perro que ladraba... Ahora sí... Ahuyentó al ladrón... Ahora sí... Ejemplo... Vamos a la separata... Dice... Uso incorrecto... El camión transportando... Contrabando... Fue detenido por la policía... No... Camión... Transportando... No... Ah... Otra que vino... El sobre conteniendo una carta... Me llegó el día de ayer... Error... Ese está mal... Ese es Geronim Pro... ¿Cómo se corrige? El camión que transportaba... Contrabando... Fue detenido por la policía... Bien... Ahora sí... Pregunto... Chicos... ¿Lo entendieron? Díganme que sí por Dios... Si no... Repetimos... Chicos... Todo bacán... ¿A todos les quedó chévere? Ya... Checa eso... Checa ese primer caso... Viene todo el tiempo... Segunda... Segunda... Segundo... Segundo uso de Geronim Pro... Y te voy a poner el propio... Chicos... Segundo uso de Geronim Pro... Nunca... El Geronio... Va en acción posterior... Nunca... En acción... Vean esto... Posterior... Nunca... Nunca... En acción posterior... A ver... Profe... ¿Cómo es eso? Explica... Aquí te pongo... Ejemplo... Escuchen aquí... Despacito... Despacito... Nunca en acción posterior... Caminaba por el parque... Encontrándose una billetera... Escucha eso... Caminaba por el parque... Vean esto... Vean esto... Vean esto... Caminaba por el parque... Encontrando... Y este es el ando... Este es el Geronio... Una billetera... Ya... Chicos... ¿Esto está bien o está mal? Mal... ¿Saben por qué? Escuchen esta loja... Escuchen esta loja... El Geronio... Es este de aquí... Encontrando... Escúchale... Escucha esto... Esto es una oración compuesta... Subordinada... Adverbial... Escuchen aquí... Primero caminas... Acción inicial... Y después de unos minutos... Unos momentos... Después de un momento... Después que caminas... Encuentras una billetera... Esa acción posterior... No puede estar en Geronio... Otra oración... Manejaba su auto a gran velocidad... Manejaba su auto a gran velocidad... Chocando contra un poste... Mal... Porque la acción posterior... No puede estar en Geronio... Otra oración... Otra oración... Estudió esforzadamente... Durante todo el ciclo... Ingresando sin problemas... Esa vida en examen... Apúntense... Estudió... Conscientemente... Estudió conscientemente... Durante todo el ciclo... Ingresando sin problemas... Eso... Está mal... Porque la acción... Escucha... Primero estudias... Estudias... Y después ingresas... Y a esa acción posterior... No puede estar en Geronio... Entonces... Caminaba por el parque... Acción 1... Y acción 2... Encontrando una billetera... Ya... Esto no puede estar en Geronio... Chicos... ¿Cómo se llama esto? Geronio propio... Esa acción posterior... Aquí te pongo... Acción 1... Acción 1... Aquí te pongo... Chicos... Aquí te pongo... Acción 1... Y... Acción 2... Ya... Esta acción 2... No puede estar en Geronio... Por lo tanto... Este es el Geronio impropio... Eso se llama... Ese es el segundo caso de Geronio impropio... Entonces... Primera... No puede ser adjetivo... Segunda... No puede estar en acción posterior... ¿Qué sí admite? Y aquí vamos... ¿Qué sí se puede poner? O sea... ¿Qué sí puede admitirse... En el Geronio impropio? Acción anterior... Esto sí admite... Y acción simultánea... Esto sí admite... A ver profesor... Aquí te entendí... ¿Cómo es esto que... Esto está mal... Y esto sí está bien... Sí... Escucha aquí... Cuando refieran... A la acción anterior... O a la acción de ese Geronio... Sea anterior... Está bien... Y cuando la acción sea simultánea... También está bien... Esa te dio Javier... Esa te dio Javier... Me acuerdo... Venga... Apunta aquí... Entonces... Caminaba por el parque... Encontrando... Encontrando una billetera... Eso está mal... Porque la acción va posterior... ¿Cuál está bien? Apunta ahí... Caminando por el parque... El mismo ejemplo... Encontró... Una billetera... Ahí sí... Ahora sí... O esta de acá... Ya... Ahora sí... Te explico... Te explico... Te explico... Te explico... Te explico... Te explico... Escuchen aquí... Caminando por el parque... Encontró una billetera... Esto sí está bien... Esto de acá... Sí está bien... ¿Por qué? Porque el Geronio... Es anterior... Cuando se pone un Geronio... Como acción anterior... Ese sí está bien... Entonces... Acción posterior... Nada... Acción anterior... Ahí sí... Entonces... Cuando la acción inicial... Cuando la inicial... Esa sí puede estar en Geronio... Está en Geronio... Esa está bien... Entonces... Mira cómo es la lógica... Caminando... Encontró... La acción anterior... Está en Geronio... Sí... Ese está bien... Cuando la acción anterior... Está en Geronio... Entonces... Ese sí está bien... Entonces... El Geronio... No puede estar en acción posterior... Pero sí puede ser... En acción anterior... Y ahí sí está bien... Acción anterior... A ver... En el otro ejemplo... Manejando su automóvil... Chocó contra el poste... Esa sí está bien... Porque la acción inicial... Es manejar... Ya... Ese sí puede estar en Geronio... Manejando su automóvil... Chocó contra el poste... Esa está bien... Y en el otro ejemplo... Estudiando esforzadamente... Durante todo el ciclo... Ingresó en la universidad... ¿La vieron? Díganme que sí por Dios... ¿La vieron? La acción anterior... Esa sí puede admitir Geronio... Pero la posterior... Ese es el Geronio impropio... Por Dios... Léanlo... Cien veces esto de aquí... Esto de aquí... ¿Por qué te ingresan chicos? ¿O no estoy ingresan? Chicos... Entonces... La acción anterior... Esa sí puede estar en Geronio... ¿Cierto? Esto se admite... Esto se admite en Geronio... Chicos... ¿Qué más admite Geronio? La acción simultánea... Ya está... Chicos... ¿Cómo es acción simultánea? En el mismo momento pasa el verbo y pasa el Geronio... O sea... A ver... Utilizamos el clásico... Utilizamos el clásico... Desayunaba... Desayunaba... Este es el verbo... Leyendo... Su periódico... Entonces... Esto sí es más entendible... ¿No chicos? La acción es simultánea... Entonces... El pata... La flaca... Desayunaba... Y a la misma... Con la misma... Con la misma... Leía su periódico... Chicos... Entonces acá... Esto sí está bien... Porque este leyendo... Es una acción Geronio... Es una acción... Vean ahí... Es una acción Geronio... Que va... A la par con la acción... Principal... Porque lo principal es desayunaba... Entonces... Desayunaba... Leyendo... ¿No? Con un ojo desayunaba... ¿No? Atento a su comida... Y con el otro ojo... Leía su periódico... Desayunaba... Leyendo el periódico... Acción simultánea... Ya está... Ya está... Esto sí admite... Esto sí admite Geronio... Esto sí admite Geronio... Chicos... Ya está... Esto se llama... Acción simultánea... Entonces... Acción posterior... Nunca... Acción anterior... Y acción simultánea... Esto sí... Esto sí admite Geronio... Porque... Chicos... Esto sí admite Geronio... Escuchen... Esto sí admite Geronio... acción anterior y acción simultánea esto se admite gerundio chicos, pónganlo ahí acción anterior o acción simultánea se admite gerundio, entonces, caminando por el parque encontró una billetera, te decían estudiando esforzadamente ingresó a la universidad o manejando su automovil choco contra un poste, acción anterior y acción simultánea, desayunaba leyendo su periódico, otro ejemplo bajó del árbol agarrándose de las ramas, acción simultánea sí, ok, ok ah, sí, en acción simultánea normalmente está el coste de esto, sí, normalmente pero puede estar palabras después la idea es que la acción, las acciones sean a la vez, otra mira esta mira esta que va varias palabras después, ingresó al salón gritando alaridamente ingresó al salón gritando alaridamente o sea, entró gritando, ¿no? a la vez que empujaba la puerta ¡ah! gritaba ingresó al salón gritando alaridamente está bien, acción simultánea ingresó al salón gritando alaridamente mientras ingresa grita ya acción simultánea chévere chicos esa es esa acción simultánea estas dos están bien esta está mal y chicos terminemos con con la última con la última que ya me da más facilita si entendieron esto chicos ya está porque esta es la última es facilita chicos, un gerundio nunca modifica otro gerundio un gerundio nunca modifica a otro gerundio este es el último impropio nunca modifica pongan esto a otro gerundio nunca un gerundio modifica a otro gerundio chicos terminemos con esto nunca un gerundio a otro gerundio esto también gerundio esto es el más fácil si entendieron esto es lo más tranquilo esto y esto es lo más tranquilo las dos primeras chicos gerundio impropio tercero sencillo y se los pongo así el gerundio impropio nunca modifica a otro gerundio por ejemplo estando durmiendo no puede eso no puede estando estoy copiándome estando durmiendo estando durmiendo cierto me desperté desperté con un grito simplemente desperté con un grito estando durmiendo desperté con un grito ahora vean que está estando durmiendo desperté con un grito chicos esto está pésimo mal ¿por qué? porque un gerundio ando no puede modificar perdón porque un gerundio endo no puede modificar a otro gerundio ando chicos ¿qué modifica un gerundio? gerundio no tiene modificación gerundio no tiene modificación porque gerundio es un verboide no tiene modificación entonces yo digo estando durmiendo desperté con un grito no esto está mal esto es el gerundio este es el gerundio impropio ¿cómo se corrige? ahí está cuando dormía se cambia cuando dormía Angélica me despertó cuando dormía me desperté con un grito o mientras dormía incluso podría ser chicos este es un gerundio este es el gerundio impropio un gerundio no modifica otro gerundio sencillo ¿lo entendimos chicos? ya con esto ingresan copian eso o en todo caso rapidito nomás ahorita les voy a pasar la pizarra chicos última explicación de la clase de nuestro ciclo ya les he enseñado cuatro meses cuatro meses chicos ¿se han aprendido? sí, no entiendo que sí aquí les pasó la pizarra y esta es mi última separación dice ¿quéismo de quéismo ya está? última explicación última explicación ¿quéismo de quéismo? aquí les pongo punto número seis pónganlo allí ¿quéismo? y ¿de quéismo? ¿quéismo? y ¿de quéismo? ¿de quéismo? chicos vamos a ir ¿cuándo se utiliza qué? ¿cuándo se utiliza de qué? rapidito vamos a poner ahí en dos ejemplos y vamos a explicar esto alto chicos yo pienso las cosas cambian ya yo pienso las cosas cambiarán vamos a ver ahí vean esto escuchan esto chicos yo pienso las cosas las cosas cambiarán chicos ¿qué va aquí? ¿qué o de qué? ¿sí? escuchen esto a ver a ver que me han preguntado algo eh me han preguntado no entiendo a ver me han preguntado es hirviendo o ardiendo ¿se admite con adjetivo? ah la única excepción en este caso buena la única ya buena buena la única excepción en este gerundio impropio que se funciona que decía el gerundio como adjetivo no funciona y la única excepción es esa que me has puesto gracias me había olvidado agua hirviendo agua hirviendo es la única que se hace es la única excepción digo a esta regla agua hirviendo ¿por qué? porque hirviendo sería como un adjetivo y esa es la única buena esa es el único caso donde sí admite un gerundio como adjetivo es el único caso sería la única excepción chicos agua hirviendo es la única excepción en que ese gerundio sí está bien puesto ¿sí? los demás sí mantienen la misma lógica muy bien chicos vamos aquí ya para terminar pienso las cosas cambiarán la pregunta es pienso ¿qué? o pienso ¿de qué? bien acá hay una una memotecnia un secretito para que ustedes hagan esto bien sencillo si están separados lo pueden leer aquí les voy a dar chicos ¿qué se hace? escucha aquí ¿qué se hace? todo ese bloque después de pienso se hace lo siguiente mira ahí todo ese bloque después de pienso se razona así vean vean como se hace todo ese bloque después de pienso se hace lo siguiente escuchan aquí todo este bloque después de pienso se razona así escuchan y aquí pregunto ¿cómo se dice? yo pienso eso o yo pienso de eso yo pienso eso muy bien todo ese bloque se reemplaza por eso o por de eso y si admite eso va a qué y si admite de eso va a qué sencillo chicos yo pienso eso ya está yo pienso que las cosas cambiarán ¿lo entendimos? nada más sencillísimo yo pienso eso o yo pienso de eso si admite eso va a qué si admite de eso va a qué chévere nada más ese es el bloque yo pienso eso yo pienso que las cosas cambiarán entonces ya está eso es con eso profe ¿hay algún caso donde se ponga de eso? sí por supuesto vean esta oración vean esta oración se quejaron lo pongo se quejaron no las atendieron se quejaron no las atendieron bien la pregunta es ¿se quejaron chicos eso o se quejaron de eso y ahí va chicos ¿se quejaron eso o se quejaron de eso se quejaron de algo o se quejaron de eso muy bien por lo tanto sería vean vean se quejaron de eso ¿sí? o sea que todo este bloque se reemplaza ¿no? todo este bloque se reemplaza por eso de eso se quejaron de eso por lo tanto se dice se quejaron de que no las atendieron muy bien ahí sí se aplica de que entonces es queísmo cuando se emplea que en vez de de que y es de queísmo cuando se emplea de que en vez de que ¿sí? hay esas dos lógicas y chicos para ambas es la misma simplemente tú piensas se quejaron y todo lo demás lo reemplazan eso o de eso bien se quejaron de eso ajá entonces se quejaron de que no las atendieron y arriba yo pienso eso ah yo pienso que ya se quejaron que o perdón yo pienso que las cosas también muy bien chicos esta es la lógica ahí está bien diagramadito chévere 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 ahí está ahí está ya ya muy bien nada más bueno chicos esto es lo que les viene gerundin propio a ver les comento que le va a venir todo lo que les he enseñado durante el ciclo y estas últimas partecitas ¿cierto? concordancia nominal concordancia verbal el gerundin propio con estas reglas que si por dios repitan la esto en la y esta parte queísmo de queísmo te comento el ciclo pasado bien chicos para cerrar juntas separadas oiga ya hemos hecho una clase enterita sobre esto ¿qué tienen que saber los cuatro por qué nunca se olvidó pues una pizarra de los cuatro por qué chévere que dice chicos los cuatro por qué nunca se olviden existe por qué separado y con tilde pregunta existe por qué junto y sin tilde respuesta el vicoso luego el por qué que es el sustantivo con el delante que es junta y con tilde el por qué junta con tilde y con el delante y el motivo causa razón porque separada y sin tilde ¿se acuerda? ya les hice yo todo el detallito les voy a pasar nuevamente una pizarrita donde está eso y para irnos palabra de escritura dudosa por dios esto sí léelo toda la noche esto sí no te olvides jamás escucha a través es separado y con S de manera que es una aguda y lleva tilde en la E por aguda en S absorber es con B corta absorber viene de sorbete de chupar absorber con B larga atravesar escucha esto atravesar y atrasar es con S no es con Z yo no sabía esto yo pensé que era con Z siempre quería con Z pero no atravesar y atrasar es con S vean ahí consciente viene de conciencia es SC NSC vean cómo se escribirá consciente conexión es COE X es conspiración es con YUG no es G no es G U E no 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 es con YUG que de gato E con YUG no es cuclillas cuclillas dentífrico eso ha venido varias veces dentrífico y las tres de repente por favor y de frente en dos palabras de nuevo de repente de repente por favor y de frente en dos palabras de repente por favor y de frente en dos palabras nunca olviden eso luego decisión vean cómo se escribe con S I O N al igual que precisión no normalmente canción polución contaminación es con C de casa I O N ya ahí hay un tema hay algunas palabras que son S de casa I O N sí decisión división precisión precisión decisión vean cómo se escriben C S digo precisión S I O N así termina precisión decisión pónganlo ahí esenciales con una S no es SC escoger es con J al igual que perdón escoger es con G escoger es con G de gato la que te decía garaje es con J garaje es con J el puntito arriba garaje evasión es con S exuberante y exorbitante es sin H eso han preguntado varias veces exuberante y exorbitante es sin H googleen esas dos palabritas prever es con una E proteger es con G de gato quiso es con S realice es con C de casa vean ahí recoger es con G de gato reivindicación no es reivindicación sin la N después de la I rezarcir es vean cómo se escribió rezarcir con C de casa reino y reina es con I a diferencia de rey rey si es con Y pero reina es con I al igual que virreinato virreinato no es con Y es con I vean eso otra rociar no no es rociar es rociar rocío no rocío yo riego algo así rocío socavares con B corta no es sucinto no es sucinto transguiversar no es terguiversar terguiversar yo decía terguiversar no no es terguiversar palabra bien técnica trascendental es cierto está bien escrito trascendental no es vertir sino verter ahí está virreinal como virreinato es con I no es con Y con Y es virrey y rey pero reina virreina y virreinal y virreinato es con I chicos no es ursuelo eso vino el año pasado era ursuelo y debe estar es con becón me canse gracias muchachos han sido muy amables espero que hayan aprendido algo más en este ciclo son cuatro meses éxitos para su examen en el día domingo ya saben atentos por si lo aplazan atentos allí y tienen allí chicos un montón de preguntas les he mandado un montón de preguntas ahí con sus respuestas bien chéveres para que puedan es cierto medirse y allí auto evaluarse allí y les he pasado también una separata práctica por Dios lo hace muy bien chicos gracias a todos cuídense mucho yo aquí cierro espero encontrarlos en un futuro como como médicos yo ya los veo con su deje ayer con sus clínicas con un consultorio bien bonito yo allí espero encontrarlos alguna vez gracias chicos cuídense mucho éxitos a todos hasta luego profe chicos el otro link por favor gracias gracias chau chau